SEGA Digo, mierda El castillo de Peach cada vez es distinto Supongo que tiene muchos, maldita realeza con sus reales, reales Princesa, soy el nuevo embajador del reino judía y traigo un mensaje, comamos por favor los chistes, gente ¡Hostia puta! Menos mal que no está Eric aquí, ¿eh? No podría controlarlo ¡Era un dildo de dragón! O no me digas que me han instalado ¡Y mira como se mete! ¡Que se le ha echado el champiñón! Para que conste, no era una cuerda, estaba colgando de mi polla ¿Y cómo os vais a atacarme por la espalda, cobardes? Bueno, para ser justos, su espalda tiene pinchos y está encorazada, así que es el mejor punto en el que alguien te podría atacar ¡Hace mucho que no luchas! Nos habrá jodido, me estaba dando la buena vida en Toscana ¿Te han olvidado los comandos de acción? Sí, tío, explícamelo Sí Vale Y se va Pues te los voy a recordar Primero prueba a atacar ¡No se habrá jodido! Bueno, prefiero bailar ¿Qué? ¿Cómo te quedas, Bowser? Esto... ¡No puedes golpear lo que no puedes ver! ¡Ja, ja, 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 ja No me has hecho nada de daño Mira como bailo La otra vez ¡Marios, ayúdame! ¡Calla, perro! Estoy bailando ¡Oh! 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 ¡Hostias! He escuchado, ha ocurrido algo terrible Podrías habernoslo explicado en vez de meter baza para que combatiésemos más Es que me gustan las peleas desde que se prohibieron lo de los gallos pues me aburro Nos visitó el embajador de nuestro reino vecino ¡El reino judía! Manio, por favor, ni una palabra Pero, pero... ¡Los chistes se hacen solos! ¡Hijos de puta, cabrones, mamales! Ahora la princesa Peach escupe bombas cuando habla Ya veo, ya ¡Deja de hablar! Creo que lo está haciendo a propósito Si no hacemos algo nuestro castillo va a saltar por los aires ¿Cómo que nuestro? ¡Mario, tienes que recuperar la voz de voz de la princesa Peach! ¡El ladrón venía del reino judía! ¡Ahora lo pillo, el reino judía! Sí, la verdad que los chistes se hacen solos Atrapemos al ladrón y recuperemos la voz de la princesa Peach Con nuestro Turbo Koopa llegaremos al reino judía enseguida, Mario ¡Vamos! ¡No existe el Turbo Koopa! ¡Ay, me cago en la puta! ¡El Turbo Koopa! ¿En serio? ¿De qué va eso de nuestro castillo? ¡He perdido de vista a los guerreros de Bowser! ¿Sabes hacia dónde ha ido el señor Bowser? ¡Sí! ¿Hacia dónde fue el señor Bowser? ¡Dije que lo sabía! No que te lo iba a decir, se te ocupa ¡Hacia allí! ¡Hacia aquí! ¡Hacia allá! No lo sé Creo que se fue hacia allá ¡Ya veo! Es que es casi la hora de formar ¡Tengo que encontrarlo rápido! Este es un juego de consecuencias En el que por esto hará morirá gente ¡Como siempre Mario se dirigirá hacia allí para investigar! Y como siempre lo inyectará por quedarse en casa ¡Puto Luigi! ¡El juego se llama Mario y Luigi, no Mario y Mario! ¿O qué Luigi se ha pedido Mario? ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso explica por qué mamá siempre llamaba tío a papá! Esto es totalmente como Paper Mario Solo que a Eric no se le oye Y a mí me pica una pierna ¡Mira Luigi el hijo de puta! Me parece que me he perdido algo muy importante Mario, ¿me ayudas a buscarlo? Vale No, no es como si hubiese prisa Creo que lo perdí por aquí ¡Échame una mano! ¡Ay no, guarro! Comer tu bigote y uno de tus altos Todos saben que eres Mario Sí Aunque, por si acaso, siempre grito ¡It's a me, Mario! Una vez me confundí y dije ¡It's a me, Luigi! Pero nadie me vio, así que no pasa nada La vergüenza me puede Voy a suicidarme No puedo Son alcanzables ¡Mío! ¡Lararara! ¡Oh! ¡Tú eres el legendario héroe del tiempo! ¡Zelda! ¡Has recuperado mi champiñón! ¿Me lo devuelves? Sí ¡Muchas gracias! Por cierto, te diré que es el reino judía, ¿verdad? ¡Has oído ya los chistes! ¡En mi cabeza muchas veces! ¡Toma un regalo para que tengas suerte! Has conseguido el champiñón del todo Has conseguido un super champi Es decir, que he conseguido algo mejor todavía Esto es todavía mejor que aquella vez que tiré un hacha al lago Y el hacha perforó la cabeza del hada Así que le pude robar su hacha de oro ¿Por qué no? ¿Por qué por mucho que avanzo no llego a mi casa? ¡Ya lo sé! ¡Le tiraría un champiñón encima! ¡Eso ayudará! ¿Sabéis que canónicamente estas cosas son Toads Que están flotando por algún motivo? En serio Se supone que esos bloques y ladrillos eran Toads No entiendo ¿Por qué tenían que justificar la existencia de ladrillos en el mundo? ¿Vale? Pero lo hicieron así y es hilarante ¡Ay! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Puta endogamia! ¡Puta endogamia! ¡Puta endogamia! ¡Puta endogamia! ¡Rita endogamia! ¡Puta endogamia! ¡Hace poco hiciste un viaje al reino judío ¡Era un hombre! ¡Pero me intentaron hacer una circuncisión y mira como que ve! Visité la montaña Juajua, el bosque Jiji, el océano Buajajá y el desierto jeje! ¡En el desierto estoy perdida 40 años! He preparado una maleta para tu largo viaje, Mario Nos vamos a Ciudad Delfino Podrás seleccionar los objetos conseguidos O cambiarte de ropa ¿Por qué lo pruebas? A ver si te sabes cambiar de ropa Yo que tú le echaría un ojo de vez en cuando Igual que yo te lo estoy echando a ti Tengo que darte una cosa más, toma, es mi virginidad ¡Ha conseguido las pelotas del anciano! Ahora Luigi, ¿tú también vas al reino judía? Y una polla Mario, llegas tarde Venga, monta ya Ahora mi ejército de topos con llaves inglesas ¿Dónde están mis topos? Los pisé al subir ¡Mierda! ¿Qué te parece? Es genial, es mi última adquisición, es el Turbo Koopa Como habrás notado, gasto todo mi dinero en naves voladoras Sí, algo había notado ¡No, no saltes! Si saltas una tercera vez, morirá Ya estamos todos, procedemos a embarcar en el Turbo Koopa Me cago en la polla ¡No! ¡Atención, atención! Mario y el bigotudo de verde Preferimos que nos llamen Marios Verdes ¡Atención, atención! Mario y Mario Verde Llegamos al reino judía ¿Los puntos de bigote? ¿Qué significan los puntos de bigote? El de delante debe pulsar A El de detrás debe pulsar B Vale, o sea que las acciones de Mario son con la A Y las acciones de Luigi son con la B Me parece que lo pillo Espero tener la coordinación necesaria Aunque no creo que la tenga ¡Cálgate bien! Yo querría, pero solo me quedan dos champiñones Vamos a entrar en el reino judía ¿Habéis traído el pasaporte? ¡Yo soy un ciudadano del mundo! ¿No sabéis que los humanos son una especie exótica? ¿Y si sois invasivos allí? Tranquilos, no podemos reproducir Nos lo hemos intentado ¡Patata! Ah, esta es la perfecta para Luigi ¡Patata! Muy bien, ahora ya tenemos las fotos para vuestros pasaportes ¡Oh, Luigi salió normal! ¡Toma! Tienes un champiñón mejora Más mitad de la vida Uy, ¿esto? ¡Hostias! ¡Ya estaba así cuando llegué! Pues examinad aquí el barril de ahí Pero recordad que os mediréis con la élite De la élite del ejército del señor Bowser Vale ¿Quieres romper el barril? Sí ¡Deje que lo miraseis! También dijiste que era élite ¡Mira! ¡Mira estos moves! ¡Me llevo todas las tesis de la disco, neno! ¡Mira Mario! ¡Soy la poña! ¡Sí, Luigi! ¡Ya lo sé! ¡Oh no! ¡Nuestro ejército! ¡Los... ¡Los habéis matado! ¡Eh! ¡No! ¡Se fueron al baño! De acuerdo ¡Dame por él, culito! ¡Mira cómo lo meneo! ¡Si no me das hoy! ¡Te pago una patada en el perineo! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? No eres muy buen soldado, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Es demasiado rápido! ¡Y tengo que prepararlo todo para entrar en el reino judía! ¡Ah! ¡Mario y Mario Verde! ¡Ayudadme a circuncidar a este... este bicho! ¡Venga! ¡A cambio os enseñaré algo muy importante para las batallas! ¡No! ¡Que si el capuchón se me ve el cerebro! ¡Por favor! ¡Deja de lamerlo! ¡No quiero! ¡Vivan las setas alucinógenas! ¡Pero esta seta no es alucinógena! ¡Tiene igual! ¡Gracias! ¿Sí? ¡No, no, 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 no! ¡Quería guardar! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Me cago en la polla! ¡Otra vez! Parece que le han confundido con una maleta Bueno, pues ya que está ahí, ¿qué se ocupa de vigilar? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre Luigi! ¡Tú le robaste la voz a la princesa Peach! ¡Uy, exacto! Disculpadme, pero mis malvados planes me obligan a volver No tengo tiempo que perder con unos enemigos tan ridículos Pero si nos matas ahora te quitarás de problemas, Mario, cállate ¡Tú a mí no me mandas callar! ¡Encárgate de ellos! Soy el asbirro, jeje El alumno más aventajado de la bruja, jeje La dulce voz de la princesa Peach Ahora le da los sueños de la bruja, jeje ¿Cuál es su sueño? ¿Ser teleoperadora de una línea porno o qué? ¡Me cago en la... ¡Rápido! Montemos una plataforma con un montón de bombas Y veremos quién gana ¡Uy, jeje! Ahora os toca vosotros Menos mal que contra nosotros no usa el rayo ese ¡Mira! ¡Bowser ha muerto! ¡Yuhuu! ¡Eso es un motivo de celebración! Lo mires como lo mires ¡Pigotudos! ¡Mierda! ¡Sigo vivo! ¡Será, cabrón! ¿Has dado la vuelta al mundo? Me da miedo ese tío ¡Ah! Bueno Estaba preparado para esto ¿Para morir? ¡Ven aquí! ¡Vale, voy! ¡No, tú no! ¡Imbécil! ¡Oh! ¡Eso tiene que ser la hostia Cuando nadie mira y lo que le metes no es la cabeza de arriba Bueno, a basto de charlas No puedo perder mi precioso tiempo con vosotros Sí, ya, bueno Tú lo ves así Yo lo veo como que te hemos dado una puta palita Esto será rápido ¡No! ¡Os dije que si recibí un golpe más moriría! General Astral Acabo de ver una extraña... Una extraña estrella fugaz ¡Son los niños elegidos! ¡Vienen a salvar el Digimundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Ese Koopa está destrozado! ¡Los pantalones de Mario! ¡Y Mario! Vas a acabar como un Goomba, tío No voy a venir ¿Para qué conste? Sabía que estabas abajo Pero me daba igual Vale ¿Cómo te encuentras? ¡Todavía estamos pagando letras De la compra del Turbo Koopa! Pues espero que lo tuvieras asegurado, compañero ¡Escatad a Bowser y rescatadlo! ¡Bowser ha caído al otro lado de la frontera! ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a tener que rescatar a Bowser? ¡Lo de los karches es una cosa! ¡Pero esto ya me parece ofensivo! ¡Hostias! ¡Qué mal ruido Dan! ¡Vaya, vaya! ¡Los famosos Mario y Mario Verde! ¡Qué recuerdos! ¿Vais a algún sitio juntos? ¿Qué recuerdos? ¿Por qué sois fans? Por eso tenéis esto aquí ¿Queréis pasar? ¡Sí! Como sabéis Esta es la frontera del Reino Judía Jugamos a salto a la frontera Las reglas son muy sencillas Tenéis que saltar sin tocar la línea fronteriza Saltad hasta izar el banderín del fondo Si alguno comete tres fallos No podréis pasar Está hacia el lado contrario Y me está jodiendo la mente No sé si voy a ser capaz Pero lo voy a intentar ¿De acuerdo? ¡Oh, mierda! ¡Eh, coño! Mario me estás dejando en evidencia Delante de los tipos ¡Joder! 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 Voy a intentarlo así Es algo combatir Puedo matar o sin pasar ¡Oh, coño! Estaba saltando ¡Oh, Dios mío! Mi botón de Mario está a la izquierda Y mi botón de Luigi está a la derecha Parece una tontería Pero os juro Os juro que me está jodiendo la mente ¡Ah! 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 ¡Cabrones! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Ah! ¡Coño! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Hijos de puta! Es obligatorio ¿Podemos pasar matándoos o algo? Tienes que volver a intentarlo Vale Era imposible, gente, Bowser ha muerto Y si, y si Coloco el brazo derecho Hostia, no sé si va a funcionar, pero Y si coloco el brazo derecho aquí Y el izquierdo aquí, a lo mejor eso me Me ayuda en algo Vale, voy a darle, voy a cruzar los brazos Y a uno darle con la mano derecha Y a otro con la mano izquierda, a ver si funciona, ¿vale? Porque ahora estoy pensando todo el rato ¿Estoy en la inmersa o estoy en la derecha? Y ahora me he vuelto loco, ya Es como que me he jodido la mente y ya no soy capaz de funcionar En ningún sentido Vale, voy a conectar Un mando ¿Voy a poder funcionar con él? Vale, no ha funcionado El mando no funciona Este emulador no me pilla el mando Así que, jodido me hallo Ah, mierda Cabrones Ah ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh, Dios mío! Vale, me sirve ¡Oh, Dios mío! Parece que solo necesitaba refrescar un poco el cerebro Intentando configurar un mando sin conseguirlo Y gracias a eso pude hacer esta mierda ¡Qué maravilla! ¡Menudos saltos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Odio, mi vida! Aquí está el reino judía Tened cuidado en vuestro viaje Hay musulmanes que intentan reclamar la tierra Parecemos ratones comiendo Recordamos a los súbditos del reino astral Que está prohibido saltar los pinchos antiintrusos Queda prohibido pulsar A al correr y luego pulsar B Debemos mejorar los pinchos antiintrusos por nuestra seguridad Vale Lo he hecho al revés Ahora somos la fusión definitiva entre Mario y Luigi ¡Mario! ¡Mete a la mierda! ¡Hola a todos! Aquí era en el siguiente capítulo de Let's Play ¡Sopa Mario! ¡Sopa esta saga! ¡Bien hecho, hermano! ¡Vamos allá! ¡Yo si no hay una bandera al final no salto! ¡Ah, mira! Aquí está Bowser ¡A por él! ¡Toma, toma, toma, perra! ¿Me ha dado monedas? ¡Mi virginidad! ¡Ayúdame! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¿O qué? ¿Y tú quién eres? ¡Nye, nye, nye! Yo soy el rey del reino astral Le he oído historias fascinantes sobre ti Y una cosa ¿Por qué todos los reyes de por aquí Son lagartos o reptiles en general Con caparazones? Y luego está la princesa Peach Si queréis rescatarlo tendréis que pagarme monedas Si me dais todas las que tenéis lo liberaré Incluso guardaré el secreto de este hecho tan vergonzoso ¡Increíble que rabia! Vaya, amigo, que estéis dispuestos a darme todas vuestras monedas 113 Si lo sé, las gasto Sí, sí ¡Espera! ¡Esto era orina! ¡Nya, nya, nya! ¡Pero si son monedas del reino chepiñol! Estamos en el reino judía ¡No aceptamos divisa extranjera! ¡Solo aceptamos joyas que hayan sido cosidas a los forros! Según el cambio oficial Haciendo 13 monedas del reino chepiñol equivalen a 10 monedas del reino judía ¡Puta inflación! ¡Nos dijeron que la monarquía absolutista traería el bienestar económico! Así que será mejor que me traigas 100 monedas más del reino judía Si las conseguís reunir dejaré a Báusea de Libertad También podemos darte una paliza o algo, ¿no? A ver a 51 del reino astral ¡Mola! No, esto... ¡Oh! O sea, esto estaba en el principio también pero no es el... ¡Oh, Dios mío! Para ser... Para ser como ellos, ¿no? Es un espejo, ¿no? Vaya par de dos ¡Qué hijos de puta! ¡Ay, por Dios! ¡Mario! ¡Ah, pero si eres Mario del reino chepiñol! Sí, habéis muerto Aquí está Luigi Sargento Astral, consiga un autógrafo Os enseñaremos una mano Os enseñaremos nuestro poder especial, acción tándem ¡Uh, vamos a prender un ataque especial! Mario, Luigi, seguro que estos movimientos os ayudan mucho ¿Queréis entrenar? Vale A lo mejor me permiten saltar más o algo Ahí estamos Por su endo startal, te nariz de posición Ahora ponte tú detrás, Mario Debe ser Ahí estamos Veamos qué habéis aprendido Os hemos enseñado el salto alto y el salto giro Utilizadlos para llegar hasta aquella bandera Ajá Espero que me den mucho dinero al hacer esto ¡Perfecto! No está tan mal ¡Vaya espléndido! No hay duda de que estos hermanos son fantásticos No miráis a la perfección el salto alto y el salto giro Os deseamos mucha suerte en vuestra gran aventura ¡Rápido! Rápido para abajo Que empieza la telenovela Vale Vamos a ver si esto me da pasta ¡Uh, jarabe! Los nuevos movimientos que habéis aprendido os dejarán embarazados Os sirven también como ataques ¡Uh, mola! Ahora que habéis aprendido el salto alto y el salto giro Podréis utilizarlo también en los combates Comencemos el tutorial de ataque stand-up Primero los comandos de Mario Vale Ah, bros ¡Bros! ¡Qué bueno! Dame por culo, Mario ¡Quieto, quieto! Procesionamos mucha suerte en vuestra nueva aventura ¡Rápido! La suerte vendrá rápida Vale La parte de atrás de la cabeza de Mario Está como un poco enfadada Y la de Luigi es un vampiro ¡Oh! ¡67 monedas! ¡Uf! Pensé que iba a tener más Pensé que iba a tener más a estas alturas, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Toma! ¡Toma ya! Vale, vamos a intentar hacer esto Bien, bien, bien Igual terminamos ya con esta mierda, ¿eh? ¿Habrá algo aquí delante? No ¡Oh! ¡Habrá algo aquí abajo! ¿Podría haber llegado? Bueno, podría llegar así directamente Soy un poco tonto ¡Ah! No puedo volver ¿Ya tenéis 105 monedas? Sí ¿Lo habéis conseguido? ¡Dadme las 100 monedas ahora mismo! ¡Socadme de aquí! ¡Rápido! Bowser, no te humilles más ¿Te vas a sacarte o salvarte? ¿De qué hablas? ¡Hijo de puta! ¡Nos has engañado! Espero que por lo menos Me devuelva el dinero ¡Esto no es el reino champiñón! ¡Cuál es de aquí, forasteros! ¡Es anti-inmigrantes! ¿Vale? ¡Se lo saqué el sobaco! No le puede quedar mucha vida ¡Ya! ¡Bien! ¿Has visto eso? ¡Lo he hecho yo solito! ¡Yo lo derreté! ¡Hija de puta! ¡Eres mi hermano! ¡No permitiré que hables así De la sobrina de mi tío! ¿Qué? Vale, tío Lleguemos al 20 en PS Por lo menos ¡Oh! ¡Había un 3! ¡Había un 3, tío! ¡Otra vez uno! Todas las veces Que Mario ha subido de nivel Ha ganado 1 ¡Es patético! ¡Qué suerte tiene Luigi! Yo soy el protagonista ¿Vale? ¡Jodete! Por puto ¿Cómo ha saltado hasta ahí? ¿Quién dice? ¡No hacéis más que hablar! Parece que lo dice Mario, ¿no? Ahí está ¡Hostias! ¡Qué hijo de puto! ¡Vosotros dos! ¡Tenéis que recuperar La voz de la princesa Peach! ¡Os dejo a cargo de todo! ¡Sabía yo que no harías nada! Yo estaba con ellos Por eso me fui también ¿Los hemos encontrado? ¿Qué habéis hecho con el príncipe judía? ¿Vosotros habéis secuestrado al príncipe judía? Tenemos testigos Confesad No me lo toques Estoy raro ¿Qué? ¿Que sois Mario y Luigi? ¿Cómo van a estar las estrellas del reino champiñón aquí? No sé Siendo inmigrantes No mienten ¿Por qué nos ayudas? Dicen que vienen siguiendo una tal bruja Jiji Son más fuertes de lo que aparentan ¿Por qué nos ayudas? Pero gracias Vaya, lo sentimos mucho Es que parece que el príncipe judía ha sido secuestrado Nos ha llegado la noticia del pueblo, Juajua Estamos buscando pistas de los secuestradores Va a ser tela de difícil acordarse de qué pueblo es qué pueblo, Luigi Sigamos investigando ¿Soy yo o eran slimes? Limos, Mario Aquí somos bilingües Trilingües, Mario El japonés me cuenta Yo me refería al castellano, el inglés y el italiano Luigi, ¿tú crees que son cactus o muñequitos de estos de Animal Crossing? ¿Los gyros? ¡Eso es nuestra palabra! Estoy seguro de que vi a unos inmigrantes extranjeros Diciendo nuestra palabra Sí, se mueren por allí Por subir a la cima de la montaña Juajua Podéis ir andando a pedir ayuda al dragón al lado ¿De Ra? ¿Dónde estará el dragón al lado? Lo tiene Mari, que es el maldito monstruo Subí a la cima en busca de los secuestradores del príncipe judía Sin el que no podremos llegar a lo alto de la montaña ¿Estará bien? Necesitamos el gancho de Zelda ¡Del héroe Zelda! Uy, ¿esto? ¡Hostias! ¡Bien! El otro me robó las monedas para siempre, ¿no? ¿O qué? Parece que la civilización Juajua nació en esta montaña hace muchísimos años Persisten misterios sobre esta civilización y quedan vestigios por toda la montaña Huele mucho a lejía Sí, como maíz Estoy cansado de la vida en el campo Me encantaría mudarme a la ciudad y llevar una vida más alegre Pues en las ciudades hay mucha más depresión que en el campo, perdona que te diga ¿Habéis conocido ya a los maestros forjadores? ¿Me pueden forjar unas botas? Yo estoy pensando más en un martillo ¡Unas ricas botas de metal! ¡Pam! ¡Los dientes! ¡Debelvednos al príncipe judía! ¡A la mierda! Vosotros teníais que haber salido volando por los aires con el Bowser Con Bowser Vaya, justo llegáis cuando peor se lo estábamos haciendo pasar al príncipe judía ¡Será posible! El próximo objetivo de la bruja Jijía es el castillo judía Y vosotros no vais a llegar a tiempo para detenerla Os pararé los pies ahora mismo ¡Oh puto! ¡Será posible! Eso debería decir yo Hasta que no rompáis esta roca no podréis descender Verás cuando tenga mis botas ¡Pam! Todos los dientes Los maestros forjadores ¿Por qué vuestras casas están tan hechas mierda? ¡Es el agujero por el que cagamos! ¡Oh! Tiene sentido La civilización principal de este reino es la del reino judía Pero esta cohabita con otras culturas ¿Sois esta especie de cactus de Final Fantasy? No Son Jairos, Mario ¡Nuestra palabra! Vale, vale A veces me agobia un poco lo de llevar a los dos No me llega la RAM del cerebro Para todo lo que tengo que hacer ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ah! Por fin Un vide No es así Como si os olvide ¡Ah, sí! Si os olvide Me preocupa tu salud, Mario Snorlax ¿Qué? No entiendo muy bien que estamos haciendo ¡Ah! Vale ¡Uh! ¿Puedo hacerlo como ataque? ¡Toma! Ha movido la hélice ¡Ja! ¡Qué hípico! Conseguido un champiñón ¡Mola! ¡Hostias! Venga, a por él Da igual con qué me deis No vais a conseguir apartarme O al menos eso creo ¡Oh! Pero cómo podría llevar El agua hasta ahí Si la coge Luigi Y la vomita ¡Buee! ¡Wow! No sabía que habías comido eso Nadie debía saber Que había comido eso Agua sin tratar Cuidado No te metas demasiada agua en la boca Ya no sé si estoy No, en esta casa no he estado ¡Ahí están! ¡Esta es la última piedra! No sabes lo cabezotas Que somos los maeses forjadores Hemos depositado Todas nuestras esperanzas En esta piedra ¡Hostias! Acabezados Y encima aparecen testículos ¡Ah! No son conenitas Son los... ¡Vaya, vaya! Con este tipo de piedra No podemos construir un martillo Ya tenéis dos Pero bueno Se puede saber que hacéis mirando como pasmarotes Perdón, nos sacaremos nuestros martillos ¿Qué? ¿Queréis que os fabricamos un martillo? Pero si yo os conozco Sois Mario y Luigi del Reino Chapillón Los Reyes de los Altos ¡Oh, es verdad! Ahora me acuerdo de vosotros Soy Mario y Luigi del Reino Chapillón Los Reyes de los Altos Pero es que tenemos que saber De qué tipo de martillo ¿Qué tipo de martillo hace falta? ¡Uno que hagas PA en los dientes! Lo que pasa es que para fabricar un martillo De PA en los dientes Necesitamos una piedra Que solo se encuentra en la cima Un bloque Yoyo Los bloques Yoyo son muy duros Son muy duros Y tienen stands Con un martillo Yoyo Podrías romper cualquier cosa ¿Los doyos de exportos O subir hasta la cima Y conseguir unos bloques Yoyo? No Lo interpretaré como un sí Si nos traéis bloques Yoyo Os fabricaremos un martillo muy especial Sí, un favor a cambio de otro Lo pillas Sí, el martillo Bueno, sí, también El punto es tan obra Ospero podéis pasar el tiempo Hablando con la gente del pueblo Pues yo creo que ya he hablado Con todo el mundo ¿Quién me queda? Igual ya lo han arreglado Si hago esto ¡Ja, ja! ¡Como sabía yo! Me podría haber pasado horas ahí, ¿eh? Cabrones, al salir de la casa Lo tendrías que tener hecho ¿No crees que ahora hago cuatro siempre? Punto ¡Uy! ¡Qué cabrón! A veces te hace el... Te hace el engaño ¡Luigi! Ya lo sé Saltar con los dos Pero es que al final Me lo golpean también ¡Uy! Dos ¡Qué mal lo he hecho! ¡Ah! ¡Eh! Te salte en la cara ¡Ah! Te salte en la cara Bueno, esta vez no Hostia, estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Vale He conseguido una esmeralda del caos ¡Qué cojones! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué miedo! Yo creo que me tengo que cargar a este tío Pero... No se me ocurre un modo de hacerlo Aparte de... No, coño Lo voy a cambiar No se me ocurre un modo de hacerlo Aparte de usando el agua Ah, bravo Bravo, Rango Bravo por ti Eres... Eres magnífico, Rango Te... Te quiero, compañero O igual este es otro distinto ¿O qué? Podría ser Aunque lo dudo ¡Un Jairo! ¡Eso es mi palo! ¿Eh? ¡Wii! Ahí estamos ¡Ah! Justo a punto de darle ¡Ah, mierda! No, ya he muerto ¡Lalalalalala! ¡Mi mano se ha muerto! ¡Lalalalalala! Me perturba un poco la felicidad ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Usaré su cadáver Para protegerme! ¡Bien! ¡Subí de nivel! ¡Viva! ¡Mi hermano está muerto! ¡Subí de nivel! ¡Un, dos, tres! ¡Baila sobre tu tumba! Vale ¿Quién va a ganar peso ahora? ¡Hijo de puta! ¡Huéleme el culo! ¡Huéleme el culete! Si no te gusta Te doy en el ojete ¡Mierda! Subió uno Como siempre Estaremos equilibrados Mario No te preocupes ¡Mierda! Es lo peor Que me podía pasar ¡Bien! ¡Subí de nivel! ¡Vete a la mierda! Tranquilo Mario Esta vez Subiré toda la vida Que pueda por ti ¡Hijo de puta! Bien ¡Un, dos, dos! Como siempre ¡Mamonazo de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Montaña ¡Jua, jua! No, jua, jua Ufros Perdón Soy un poco disléxico Sufro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia puta! ¡Está desnuda! Son unas judías ¡Y se están quitando la vaina! Me gusta que estas caras Estén tan felices De que vayamos a pisarlas Como se nota que es un juego japonés Mario ¿Qué te cuentas? Puta Háblame Eres como todas Una guarra Vale Llevarse un bloque yo-yo Sin permiso es robar ¿Tengo permiso para robar? Bueno, si lo dices así Eh, mi nombre Soy el dragón alado De Ra Nah, es que 4Kids me cambió el diseño Mira, está aquí buscando al príncipe judía Suenas como un tostool ¿Qué cojones es un tostool? Descubrí un huevo enorme Es alucinante Desde entonces no me he movido de aquí Para poder darle calor ¡Oh, ya llega! ¡Va a nacer! ¡Va a ese gustito que me da en el culito! ¡No huye! Eh, pero escupe bloques jojo Te quejarás, eh Ha muerto Ay, fallé Mierda Pero aún así ¡Hostia puta! Y de ahí vienen los niños, Luigi El milagro de la vida ¡Qué sabio es la naturaleza! Dale ¡Oh, se rompís bien! ¡Uf! A ver, no es que se me dé muy bien Pero por lo menos soy capaz de medio hacerlo El milagro del crecimiento ¡Qué sabio es la naturaleza! ¡Oh, Dios mío! Bueno Por lo menos El pene lleva un preservativo encima No nos embarazará ¡Ese tipo tan ridículo brillante Es el príncipe judía! ¿Qué te ha pasado? ¡Mis retinas! Así que esto es lo que se llama Un pequeño accidente Un accidente fue lo que tuvieron tus padres ¡Mis putas retinas! ¿Cómo? ¿Que le han robado la voz a la princesa Peach? ¿Qué cojones es una Peach? No hace falta que os preocupéis Es la princesa Peach ¿A quién le importa esa perra? ¿Sabes qué? Cuando yo aplasto un gumba volador Se le rompen las alas ¿Cómo lo has hecho? Peso menos que tú ¡Monstruo! Seguro que el siguiente objetivo de la bruja Es el castillo Os quiero hacer un regalo Lleva mi firma ¡Mi ojo! Es como el chico aquel de Sailor Moon No hace nada O incluso es parte del problema Y se va como si hubiese solucionado algo Si la enseñáis Seguro que os dejarán entrar en el castillo La última vez me denunciaron ¡Mis retinas! Nos vemos Hasta la próxima ¡Qué bien! ¡Joder Luigi! Normal que estés tan delgado Para presumir hay que sufrir ¡No subiré hasta la cima! ¿Queréis subir hasta la cima? ¡No! ¿Y no sube igual? Hola No podíais llegar el mejor momento Aquí ha ido un bloque jojo Desde la cascada Os vamos a fabricar un estupendo martillo Con el bloque que cayó Pero será para uno solo de vosotros ¿Para? ¡Para mí! ¡Mierda! ¿Te das cuenta de que no le dan Con el martillito de la cabeza Sino con la propia cabeza? Eso es tener huevos ¡Ah! ¡Lo he pillado! Hacía mucho que nos forjábamos un martillo Nos hacía mucha ilusión La verdad Tonto que os hemos hecho dos martillos En vez de uno Y lo apartan y está partido a la mitad Porque en realidad son muy vagos ¡No, no, no, no! ¡Yo soy Zelda! Antes de nada os vamos a mostrar Cómo utilizarlos Nos lo tenemos que clavar en la cabeza ¿Por qué no probáis a romper la roca De la habitación del lado Para comprobar su resistencia? ¿Esto que pone las cenizas de la abuela? R ¡Toma! Vaya Hacía mucho que no pasaba nadie por aquí Si os montáis en esa vagoneta vieja No se lo diré a nadie Lo que no sé es hasta dónde os llevará Veo que me he extendido mucho En vivir Ya sabéis como somos los mayores Entonces ¿Vais a montaros en la vagoneta? Eres más raro que un perro verde Y lo otro ¿Qué significa? Esa es nuestra palabra ¿Vale? Debería mirar por si acaso Luigi se snafra contra Contra pinchos o algo ¿Por qué yo estoy por fuera y tú por dentro? ¿Por qué a las chicas les gusto más yo? ¿The fuck? No, este ya no tiene el perro Habéis vuelto El recorrido del vagón de mi vida está a punto de termin... El recorrido del vagón de mi vida está a punto de terminar El reino judío no va a ser ningún sitio solo con saltos Tendréis que aprender más movimientos para enfrentaros a los monstruos Ya, porque tendrán pinchos y eso, ¿no? Seguro que vosotros podéis con todo esto Vamos, si no es así tendréis que devolver los martillos ¡Por encima de mi cadáver! A eso me refiero Tienes cambiado la voz como veinte veces ya ¡Jejeje! ¡Lo siento, lo siento! Esos hermanos follan ¡Jejeje, por última vez! ¡Cuando volvamos a casa! Vale Uy, un bug Solo puedes ver cuando estás de espaldas, ¿o qué? ¡Qué mal! No puedo hacer nada con él Cada vez que... ¡Buah, está bien hecho, eh! ¡Eh! ¡Es un fantasma! ¿Lo habéis visto? ¡Es un fantasma! El perro se ve desde el principio, pero a él no ¡González! ¡Eso es una otra realidad! ¡Soy un vampiro! ¡El pedazo te miro! ¡Eso es en todas las realidades! ¡Bien! Empezamos golpeándonos... ¡Eh! ¡Mierda! No pensaba que fueran a hacer eso Pensaba que empezaríamos golpeando nosotros O lo toqué, de alguna forma ¿Soy yo o esto es una especie de... ¿Sabéis estas caricaturas de los años...? ¿Sabéis qué? No voy a decir nada al respecto de lo que me ha recordado esto Y simplemente... Y simplemente... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a combatir! ¡Ah! ¡Estoy un negro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdón! ¡Rápido Mario! ¡Ha venido a nuestro país a robar! ¡Esto no es nuestro país! ¡Nosotros hemos venido a robar! ¡Es verdad! Por si alguien es nuevo en este canal Que sepáis que esto es totalmente... La gracia está en que lo que he dicho está mal La gracia está en que lo que he dicho es incorrecto Y está mal Y es de mala persona decirlo Y por eso es gracioso ¡Ja, ja, ja! Vayan a pensar que pienso eso de verdad Siempre es culpa de Eric Que me corrompe ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿O vamos a saltar a la frontera 2? ¡No! ¡Mira Luigi! ¡Penas de metal! ¡Qué sabias la naturaleza! ¡Deja de jadear al mirarlos! ¡No Mario! ¡Es que me duele! ¡Sí! ¡Te duele el gusto! Yo no sé a dónde coño estoy yendo Pero yo voy a correr allí Mierda Vale, este sitio lo vimos Pero no entré por aquí ¿Será que era aquí? ¡Oh! El único camino por el que no fui Me cago en la puta ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Putos alemanes! Nuestra ciudad fue atacada Y ha quedado en este estado Algo había notado Era eso que tenéis muchos turistas ¡Basta! ¡Basta! ¡Perdónenme! Está bien Por pedírmelo Por pedírmelo como si fuera tu señor Lo cual soy Este está como contra Humita Parece que la bruja Jeje Fue hacer un castillo Tras a rezar la ciudad La reina está en peligro ¿Yo a hacer algo? ¡No! Tema de tiendas y eso no va a haber, ¿verdad? Pase lo que pase en la ciudad Parece que no piensan cerrar la tienda ¡Oh! ¡Bien! ¡Hostias! ¡Ese es tu futuro! Aunque la ciudad esté en este estado Yo seguiré abriendo para mis clientes Mis piernas Rápido, Luigi Róbale los empastes ¿Para qué? Yo qué sé Por diversión Mario Deberíamos dejar de ser hermanos ¡Poña! Luigi Deja de mirar estos Estos gigantescos falos metálicos ¡Eh! ¡No, no! ¡No podéis entrar sin permiso! ¡Ya te doy permiso! ¡Luigi! ¡Han que atacado la ciudad! ¡Y quizás ataquen ahora este castillo! ¿No deberíais haber ido a la ciudad A ayudar a los A los Súbditos? No, no No lo entiendes Ellos están para pagarle dinero al rey El rey El rey no hace nada Lady Judía Nos ha ordenado Que no dejemos entrar a nadie Pero Tranquilo, Luigi Tengo un plan ¡Salón! Hola, compañero judío ¿Qué tal si Desangramos a un buey Y entonces Nos intercambiamos prepucios? Creo que está funcionando, Mario ¿Que tú eres el famoso Mario? ¿Qué? ¿Que tú eres el famoso Mario Verde? ¿Y quién es el Mario Verde? ¡Ni idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Luigi! ¿Seres el famoso Mario del reino champiñón? ¡Demuéstralos! ¡De acuerdo! ¡Combatamos! ¡Salta a la comba! ¡Mierda! ¡Hala, afuera! ¡Y eso es! ¡Es un marica! ¡Por eso era! ¿No es la rosa del príncipe? ¡Vosotros raptasteis al príncipe! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en ese caso Os dejaremos pasar Y se tira un capullo ¿Quién es el puto arquitecto? ¡Que dejó un maldito escalón De medio metro Para seguir avanzando! ¡Ja, ja, ja! Aparecen los pingüinos ahora ¿De verdad sois Mario y Luigi? ¡No hace falta que nos hables de vos! ¡Calla! ¡Háblanos de vos! Desde luego No hay duda No hay duda De que saltáis como Mario y Luigi Podéis parar Os creo ¡Guardias! Bueno ¡Ja, ja, 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 ja! No entiendo el italiano Presto di cuesto ¿Eso qué significa? Hablad más alto Que no os oigo ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces yo le dije ¡Azul! Y todo el mundo se rió ¡Yo no tengo que repetirlo! ¡Polla, polla, polla! Debo asegurar el castillo ¡Jodida, judida! Si realmente sois Mario y Luigi Arreglada que ya tuve iría Fontaneros ¡Ay, me cago en la puta! Llevo tantos años Sin hacer fontanería Que ya no me acuerdo De una mierda ¡Eh, eh! ¿Dónde el coño está? Vale Joder, macho La percepción de la profundidad, eh ¿Este también me va a dar Experiencia mierder como antes? ¿O me va a dar experiencia buena? Como los de ahora ¡Bien! ¡Azul! ¡Adoro pegarle hostias A tortugas Que viven en las tuberías ¡Estoy recordando Mi pasión! ¡No, no! ¡No da tiempo, tío! Tengo que matarlo de esta Si no estamos muertos ¡Oh! 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 ¡Bien subido ni medio! ¡Oh! ¡Mi hermano está muerto! ¡Bien! ¡Todo la herencia de la mama para mí! ¡Lámeme el culete! ¡Vénte, tenguel ojete! Alcantarillas del castillo judía Instrucciones 2 Para que el agua fluya Gira la manivela ¿Vale? ¡Bah! Suficiente ¿Será que hijos de puta? Como ya me lo cargué todo No hay problema ¡Oh! Ya está Pensé que había uno más arriba ¡Sí, sí! Sí hay uno más ¡Qué cojones! Este era inútil La reina ¿Por qué no hay agua caliente en el baño? A mí me da igual, se abrió la puerta ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¿Eh? ¿Por qué me pone un 4 ahí? ¿Qué me quiere... ¿Qué me quiere decir con ello? 3 2 1 0 No termino de entender Qué me estaban intentando O sea Sí A ver El número de ellos Pero Aunque no sea muy buena en matemáticas A mí llamar Rebequita a una chaqueta Se me hace raro Porque hay personas que se llaman Rebeca En plan ¿Qué quiere que coja una chica que se llama Rebeca Y me la ponga encima? Hombre, calor me va a dar Pero sería un poco raro ¿No os parece? ¡Uh! ¡Oh! ¡Me habéis salvado! ¡Estoy a salvo! ¿Qué? Me dijeron que había trabajo aquí Pero cuando llegamos Vosotros no seréis los hermanos Mario del reino champiñón ¿Por qué todo el mundo nos llama hermanos Mario? Cambia tu apellido Ahora eres Luigi Mario ¡Mástroa! ¿Qué? Que yo no os quise dejar pasar Que os ordené arreglar las tuberías ¿Cómo es posible? La bruja Kiki nos atacó Y hemos estado aquí encerrados todo el tiempo ¿Sabes por qué nos dijo que arreglase? Si era la otra persona ¿Entonces la ley de judía con la que hablé? ¿Qué hermanos tan bobos caer tan fácilmente en esta trampa? Al ir a arreglar la tubería han dejado sin protección a la judía estelar ¡Brahajají! Rápido Cogemos la judía estelar y largámonos de aquí ¡Bahjají! Por fin, ya tenemos la judía estelar Y la voz de Peach Dos cosas con una clara relación evidente Que si no pilláis es que no No sabéis suficiente del lore La misteriosa judía que hace realidad todos los deseos Es la judía estelar Entonces la cosa es que esta judía cumple todos tus deseos Si eres de la realeza Y entonces si tienes la voz de una princesa ¿Puedes pedir un deseo? No hay duda de que la bruja Jiji quiere la judía estelar Oh Mario, Luigi, rápido folladme Rápido, rápido, hay que darse prisa ¿Vale? Vosotros venís de aquí ¿Puedo entrar yo aquí? No sé por qué he hecho ese salto Y ver si... ¡Ajá! Sabía yo que iba a haber secreto Tenía secreto la señora Tenía joyas en las costuras de la ropa Vale, supongo que eso era una moneda ¿Esta era bien la reina? ¿Sabes qué? Se parecen a los chaos de Sonic Digo A los chaos de Mario Hubo una persona que me dijo Que prefería que pusiese las dos pantallas Porque los gráficos estaban muy pixelados En plan Este es un juego de Game Boy Advance, tío No hay dos pantallas Esto es todo lo que hay Tengo la judía estelar y la voz de bitch en mi poder Oh no, son dos cosas tremendamente relacionadas Y si no lo pillas es que no tienes suficiente idea del lore Oh, qué maleducados ¿Verdad, majestad? Hostias Hablemos de política exterior alrededor de una taza de café Pero yo prefiero el té Hostias ¿Ves, Luigi? Esto es lo que ocurre con la endogamia Hostia puta Vale Pues es que resulta que Oh, la tengo que alejar Para que no se me acerque A lo mejor Pero le he hecho uno de daño O sea, ha sido lo más patente Los puños se podían seleccionar ¿Lo habéis visto? Me acabo de fijar ahora Que los puños se dejaba seleccionarlos Oh Le tengo que hacer daño en los puños 12 Oh Como me gusta el sabor a su vaco Es el que Es el que le da el aroma a la auténtica pizza italiana Está guay aprender sobre esas mecánicas Toma Uy, se le ha caído la corona Ahora ya no tiene defensa en la No sé cómo me da esa Ya no tiene defensa Oh Oh Casi merece la pena que me dé, ¿no? No Sí, sí, que me dé Porque así no queda un enemigo ¿Puedo saltar y...? Ah Quería saltarla por encima Joder, pero ¿cuántos más vas a hacer? Que me va a matar Pero ¿cuántos más vas a hacer, hija de puta? Ahí estamos Ahora Luis, yo aprovecho que tiene las piernas abiertas La bruja Jiji ha obligado a la reina a beberse un tripichón Sí Eso, me lo hicieron una vez Está muy bien Hay que curar a la reina sea como sea O este será el fin de nuestro reino Deja de saltar encima, cabrones ¿Qué me dices? ¿Que Mario y Luigi pueden hacer algo? Sí, hablamos de nosotros en tercera persona Porque somos unos gilipollas ¿Qué quieres decir? Es imposible Nadie ha podido nunca extraer un tripichón ¿Has oído alguna vez? Lo de que un clavo saca otro clavo Esperad, hay una cosa que puede curar Es en plan ¡Nunca jamás se ha hecho! Ah, bueno Salvo por esta cosa, ¿no? Que se conoce El legendario refresco Jiji del bosque Tiene poderes curativos Entonces Esta soltera reina Le da toquecitos con el dedo ¿Qué? Luigi, por última vez ¡El clítoris no está ahí! El judío ordenó que os llevasis esto también ¿Tienes una medalla, judío? ¡Tiene impresa la estrella de David! Pulsad select para abrir la maleta ahora mismo ¿O qué? Me da mierda Lo he hecho porque he querido No porque tú me hayas mandado Ya estáis listos Tené mucho cuidado Hola Por favor Deje de tocarme el clítoris Lo siento, Luigi Pero si quieres una pedaglia también Tendrás que comprártela Luigi, deje de tocarme el clande ¡Ay, pobrecito! Está deprimido Continuemos En el último episodio Estuvimos en ese castillo Y nos volvimos Judíos honoríficos Y en este vamos a ir Al bosque Porque me han dicho Que si me meto en un tren Me van a pagar trabajo Vale ¡Hostia, qué chulo! Venga Claro, es que como Como me perdí aquella vez Y exploré tanto Ahora ya no sé Donde vi qué cosas Pero me suena mucho Que aquí a la izquierda Estaría lo que buscaba Ah, vale Esperemos que sea esto Para proteger el medio ambiente De la devastación Para unir a todos los pueblos En una sola nación Del bosque Jijil La entrada está restringida A partir de aquí ¿Y qué me dices? Si te digo que soy judío Entonces no vayas a las torres gemelas El día 11 de... Oh, ya habéis puesto el broche de judía Que se identifica como judíos Os dejaremos pasar al bosque Hay mucho trabajo Toma Poneos este traje de trabajo a rayas Mira Luigi Se está bañando Pero es un señor gordo Mario Calla No tenemos para elegir En este mundo lleno de verduras De acuerdo El ingrediente principal es la juba Que se recolecta en el bosque Jiji La recolecta los marsupilamis El refresco Jiji es vino Y se llama Jiji porque te emborracha Se echa una juba Dentro de un barril lleno de sirope Ajá Tercera parte Hay que contarle un chiste Al barril lleno del sirope Para que la juba se ría Y llene el refresco de burbujas Se mea de la risa Uh, no me está gustando este sitio No me está gustando nada de este sitio, tío Va a ser un laberinto Aquí solo acabo en el mismo punto Una y otra vez Ay, ya ha ido mal, ¿verdad? Oh, oh ¿Está diagonal? Ay, Dios Ay, Dios ¿En qué me he metido? Uy, ahora puedo Ahora he podido venir hacia aquí Antes no podía O al menos antes no vi cómo Va, vale Mario, ¿qué estamos haciendo? ¡Calla! ¡No cuestiones al genio! Tengo miedo ¡Yo también! Ah, no Sí, sí, es el... ¡Eh! Me quedé un poco loco también Eh, tú, novato Sí, jefe Ah, pero eso es Bowser Venga, novato Demuestra lo que vales Y dale su merecido ¡Sí, jefe! ¿Qué? ¿Qué dices que estás en el paro? Esas gorras Esos bigotes Yo conozco a estos dos No me digas que se quedó Con... Eh... Amnesia o algo Solo yo, paño El ladrón más astuto del mundo Conseguiré el refres... Vamos, novato Pues no ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me ha robado! No, no sé evitar ni uno ¡Hijo de puta! No sé por qué Pero cuando me enfrento a estos tipos Me sube una bola desde el estómago ¡Eso le ha pasado a mi gato! ¡Ja! ¡Baila Luigi! ¡Baila! Ya casi lo tenemos ¡Me cago en la puta, Mario! ¡Quemaduras de tercer grado otra vez! ¿Puedo hacer... ¡Oh! Me preguntaba si podría hacer rodar eso Y si... ¡Oh! ¡Por fin a salvo! Soy Corcho, amo y dueño de la bodega Y yo soy su hermano, Etiqueta Dos extraños nos encerraron en ese barril ¿Nos habéis sacado vosotros? ¡Sí! Nosotros matamos a vuestros padres Por poneros esos nombres también ¡Muchas gracias! ¿Y vosotros también queréis encontrar al refresco? ¿Pero existirá de verdad El legendario monstruo de refresco? Ni siquiera tú lo has visto Para ser justos ¿No os acabo de llegar aquí por primera vez en mi vida? Al final del bosque Jiquilla es un santuario impenetrable ¡Pues a ver si es tan impenetrable! Saca el rabo Parece que con vuestra técnica Podríamos llegar a lo más profundo del bosque ¡Ya hablas mi idioma! Se la saca ¡Se sorprende y le pone el culo delante! Etiqueta, ¿estás pensando en sus martillos? ¡Sí! En sus duros Podrán esos martillos ¿Nos disculpas? Acabamos de decidir que como agradecimiento por salvarnos Os enseñaremos nuestra virginidad Dos técnicas de martillo ¡Mierda! ¿Dónde voy a encontrar a la otra seta para volver a ser super? ¡Ahora soy solo un estúpido Mario! ¡Qué cojones! Es un Mario ¡Excelente! ¡Tú no serás un super dotado! Como ya os he dicho Aunque no la tengo tan gorda Es muy larga Genial, ahora que nos enseñe su martillo el de rojo Como veréis no es tan larga Pero es mucho más gordota Vamos a estar para pasar de delante a atrás ¿O te atreves como una loca A mi aventura abajo en tierra? Yo me voy a una aventura donde tú quieras Que estoy muy necesitado ¡Ah! Si que de ahí salían los Luigi's Que no te caen a la tierra He visto una cabra mientras estaba ahí abajo Dale Una cosa Si al principio del juego No podía subir a ninguna parte Que no... A la que no me siguiese Mario Porque ahora Luigi puede seguir Dejándose atrás a Mario Esto no es consistente, ¿eh? No, he tenido que ir a buscarlo Luigi, pensé que te había perdido He perdido todas tus cosas ¡Otra vez! Bosque, jijí ¡Agujerito! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dale ¿Eh? ¡Me he quedado con la puta! Vale Muy normal todo Es lo típico que hay en todos los bosques, ¿no? ¡Matadme! ¿No veis que estoy sufriendo? ¡Me cago en la... ¡No! ¡Para! ¡Para! ¿El árbol de eco en plan mal este? Soy Sarmiento El guardián del bosque ¡Ah! Encontrad los tres tipos de Juba Pero solo el marsupilami conoce eso Juba blanca Juba tinta Juba rosada Juba rosada Juba rosada Juba rosada Las marcas indican el lugar donde se esconden las judías El Führer estará satisfecho Juba rosada Juba rosado ¡Cu intellectually es culpable! Todo por lo lado quejas a eric rod arroba eric punto rod si el de verde excava la tierra en una marca una judía salta a la suerte esto no es una trapa hay un total de cinco judías una se llama anna frank por favor nada va en serio que nadie se tome nada en serio por favor habéis encontrado las cinco judías buen trabajo chicos si habéis más marcas como estos en el suelo son equis son equis porque por la censura europea pero en la versión original que es fácil jajajaja espero que lo hayáis pasado bien espero que que todos sepáis que es humor y recordad para quejas a eric rod al correo eric rod arroba eric punto rod vale y a él los quejáis chao ahhh venga ya creo que odio en mi vida creo que venga vamos mario eres una decepción para la mama vale Luigi me has dejado atrás 2 jest ?? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sáquemelo, sáquemelo, sáquemelo! Resucitaré al marsupilami. Pasad y seguid vuestro camino. Me acabo de dar cuenta de que una uva es básicamente equivalente a un bebé, así que este árbol era pedófilo. ¡Bien, hurra! Por fin, el camino está libre. Va a un caracol y derrapa. ¡Joder! Va a un barco de vela y se apaga. Van dos y se cae el de en medio. ¡Con razón sabe tan mal esta mierda! Me llamo Riseñor. Soy el fundador de la bodega y famoso fabricante de refresco, jiji. Los hongos de mis pies son los que fermentan la uva. ¿Por qué vas vestido de cacahuete? ¡Uy, monsieur! No te he pedido que me enseñes las enaguas. ¡Pero no le digas eso, que podría dejar de enseñarlas! Lo que veis aquí es el auténtico y único refresco, jiji. ¡Guau! Hay como para... ¡Diez botellas ahí dentro! Adelante, adelante. Atraveos con el refresco. No puedo evitarlo con el lorón a pies. El refresco es el resultado de mil años de esfuerzo. Este brebaje es muy preciado para mí. Así que bebedlo, desconocidos. ¡Ja, ja! Y la... ¡La cremallera del disfraz! Aprovecharé los poderes de este refresco tan especial para daros vuestro merecido. ¿Cómo? Eso ha sonado en plan... ¡Un, deux, trois! ¡Oh, no! ¡El ingrediente eran... ¡Personas! Ahora sí que quiero probarlo. ¡Ay, jiji! Hay que matarlo después de cosecharlo y tal, o qué. ¡Ah, es precioso! ¡Precioso! ¡Ah, sí! Sigue dándome en el culete. Sin embargo, tras mil años de chistes, este refresco tiene mucho más poder del que podáis imaginar. ¿A los líquidos cómo se les vence? ¿Saltándoles encima o dándoles con un martillo? Igual se le acaba rompiendo la barrica. ¡Oh, mira! Se le rompió. ¡Oh, no! Ahora tiene dos armas. ¡Maldita sea, Luigi! ¿Puede ser que ahora saltar le haga más ahora que ha cambiado de forma? ¡No! ¡Hostias! ¡Todo! ¡Gracias a usar el salto! ¡Mierda, Luigi! ¡Lame el suelo! ¡Esto no se puede perder! ¡Hostias! Menos mal que mi nariz redujo el golpe. ¡Mario! 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 ¡Mario deja de hacerte pajas! ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Ya se ha aburrido! Mario, ¿te has fijado? Ahí dentro había un señor con una botella de cristal ¿Por qué queremos eso? ¡Eh! ¡Pero si sois idénticos a Mario y... Mario Verde! ¿Qué ocurre aquí? ¿Has dicho que me toca el tutú con mucho reparo? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Parece que me toca el tutú con mucho reparo Parece que Mario tiene el estómago lleno de fresco, jiji ¡Eso es terrible! ¡Hay que avisar a Lady Judi ahora mismo! ¡Puto borracho! Ah, por cierto, ¿qué es el refresco? ¡Ni idea! ¿Cómo veis? La reina Ava duerme profundamente Ahora, por favor Aprovechad este momento para soltar vuestros fluidos internos Dentro de su boca ¡Pensé que nunca me lo pediría! ¿Te imaginas que se lo echó todo en la corona y se pierde? ¡Bua! ¡Gusanos intestinales! ¡Mi perro una vez tuvo eso! ¡Fui yo, Mario! ¡Pues eso, mi perro! ¡Eso es el tripichón! ¡Pah! ¡La mía es todavía más grande! ¡Ni siquiera estoy gordo! ¡Es que la llevo enroscada! ¡Oh, no! ¡Es un monstruo en su segunda forma! ¡Saga el martillo, Luigi! Ocio mucho que no me ría tanto, Lady Judía ¡Es genial! No, no me dé las gracias a mí Deben ser las a Mario y Luigi ¡Ya veo! Así que fuiste tú quien me tocó el clítoris Lo único que puede hacerla salir de su sueño Es una hermosa voz Además, tiene que ser de alguien con buen corazón La única persona con esas cualidades Es la princesa Peach Todo el resto de gente de este mundo O bien es un hijo de puta O tiene una voz fea Por eso la bruja Jiji le robó la voz Quiere despertar a la judía estelar Y salirse con la suya Seguro que la bruja Jiji planea dominar el mundo ¡Me encanta! Pues sí, esta por ejemplo es mala persona Y tiene mala voz No os preocupéis Conocemos sus planes desde hace mucho tiempo Ah, bueno Entonces supongo que tenéis un plan de contingencia ¿Verdad? ¡Cállate, plebeyo! Estamos preparados para hacerle frente Sí Ha minado su pueblo últimamente No nos superarán el número ¡Majestad! ¡No os he superado el número! Mario, Luigi Id a conocer al príncipe judía ¿Cuánto te apuestas a que se llama Daniel? Mario, aquí no Un brindis por los hermanos de rojo y verde Muchas gracias por todo Pero yo no llevo verde Y yo solo llevo rojo después de las batallas Algo... ¡Hostia! Cuesta subir las escaleras, ¿eh? Es que llevo la polla enroscada Ya me he reconstruido la ciudad por completo ¡Cuánto tiempo estuve allí tirado borracho! Los peligros de la endogamia, Luigi Aquí no, Mario ¡Ah, que a la ropa de esta tienda voy a ser el hombre más elegante del mundo! Sí, debo reconocer que te parecerás más a mí cuando lo hagas Es curioso que realmente solo venden ropa de fontanero ¿Conocéis los cafés estelares? Es un revolucionario sistema de mezcla de judías Que consiste en primero secarle los zapatos y la ropa Luego ponerlos en una batida Primero recogemos las judías Y las traemos aquí diciéndoles que hay trabajo Muy bien, mostradme las judías que tenéis ¡No, coño! ¡Guárdate eso! ¡Judías de verdad! ¡Esto me da muy mala espina! ¡Tan malo es el café! Ahora es café hecho de judías ¡Hostias! ¡Moquete! ¡Luigi! ¿A quién vas a llamar? ¡A mi madre! ¡No, coño! ¡Los cazofantasmas! ¡Hostia! ¡Parece que los fantasmas acuden al aroma de la nueva bebida! ¡Hostias! Pues al final la broma de antes ha tenido sentido La máquina donde se mezclan las judías la diseñó él ¡Oh, Dios mío! Es el profesor Mengeche El que te llenó el culo de leche el mismo Pero dijimos que no hablaríamos de eso El aroma que despide es irresistible ¡Quiero probarlo! Tío, pero que me gasté todas mis... ¿Judías en eso? Tiene un ligerísimo toque amargo Que sé que me va a encantar ¡Es investigador! ¡El ciudad ha vuelto su ser! ¡Pero hay barullo en el castillo! ¿Habrá ocurrido algo malo? ¡Joder! Salimos de ahí dos putos minutos Y ya vuelve la revolución Voy a alquilar una habitación Para poder descansar cuando tenga tiempo libre Esta es un poco pequeña Pero bueno Joder, pequeña, ¿eh? También te digo si esta es la calefacción En relación, el resto sí que es pequeño Me gusta lo de no tiene baños, ¿eh? Ninguna tiene baño Y por eso estas tierras son tan fértiles Parece que el príncipe judía está de misión secreta Y en gran peligro Está en gran peligro, pero si lo acabamos de ver ¡Soy el más listo de la ciudad! ¿Y si eres tan listo, por qué te estás quedando calvo? ¡Tú sé! Sin duda existió una avanzada civilización judía sobre esta tierra ¿A que sí? Si se pasaron tantos años en el desierto, ¿por qué no hay ningún resto histórico en él? ¡Grandes hermanos viajeros! ¡Me estás llamando gordo! ¡Tenemos un gran problema! ¡Me estás llamando gordo! Lo que nos pasa es que nuestras mascotas, los guisantes, se han escapado Son una criatura inteligente como vosotros, ¿por qué habéis esclavizado? Sí De acuerdo, os ayudaré Los guisantes son verdes, pequeñitos y redondos ¡Tengo uno, Luigi! ¡Suéltame! Demostradle listos que sois y cotral, los contamos con vosotros ¿Y si tú eres tan listo, por qué te quedaste calvo por los lados? ¡Ja, ja! ¡Eh, Mario! ¡Mario Verde! Ya sé que se nos pregunta un poco tonta, pero... ¿Qué es un clítoris? Mi abuelo no hace más que hablar solo, pero no se le entiende nada Debe ser la edad, no se calla El tío en plan Y mis ahorros secretos están detrás de la nevera ¡Abuelo, que no se te entiende! Y lo resulta que es que estaba sordo y no lo sabía Si no sabéis cómo continuar, podéis preguntar en el punto de información Claro que no podéis evitar que cambios pidan eso otra vez ¡Ah, porque todos quieren sexo! No me quejo, es solo una pregunta Has conseguido un guisantín Por favor, caballero, ayúdeme Me obligan a trabajar de sol a sol Y mis hijas, se las dieron a ese maldiburro Comunismo, todo es de todos ¿Has visto mi colección de judías guajualas? Quiero para salvar la vida de mi abuel... ¿Por qué todos los interrogantes han desaparecido? A la derecha del mapa hay una isla donde podréis aprender la acción mano Yo ya lo sé desde que tenía 10 años Ah, pues nada Si echáis de en manos al reino champiñón, ida a Lili champiñón Los inmigrantes de vuestro reino construyeron esa ciudad cuando los echamos Lo consideramos un gueto muy peligroso Pero supongo que entre vosotros os entenderéis o algo No sé, esos stones La última vez que hablé con ellos terminé con conjuntivitis Al ser de metal No se puede meter bajo tierra ¿Qué interesa? ¿Y eso en qué nos ayuda? Cuando era joven era bastante pillo Solía empujar a mis amigos por la espalda para que cayesen al suelo y violarlos Cuando tenían la boca llena de mis hemen los dejaba Te aseguro que lo escupían todo Ahora ni se me ocurriría Pero en aquella época me parecía muy excitante Así estoy tan delgado, Mario Con mis purgas diarias Como ya he dicho, es mi polla enrollada Me va a llevar a... ¡Hostias! ¡Esto es altamente sugerente, Luigi! ¡Contrólate, Mario! ¡Es un enorme rabo negro! ¡Mario! ¡Es lo que hay al otro lado de la serpiente! ¡Mario! ¡Soy el número uno! Y Mario... ¡Waaaa! Vale Listo ¿Por aquí se salía? Creo que es un poco más rápido que la ciudad Porque no hay tanto impedimento Pues no Siempre No mola que siempre que creo que algo va a ayudar Empeorar la situación ¡Avanzados! ¡Te meto el dedo! ¡Oh, yeah! Como los odio, de verdad ¡Jódete, Hitler volador! ¡El tercer peor tipo de Hitler! ¿Qué hace aquí el profesor Ivor Robotnik? Mario, sabes que prefiere que lo llamen Eggman ¡Oh! ¡Wid! ¡Qué voz tan grave tenían estos! Digo, en serio Nunca se tropiezan aquí Y justo se tropieza uno La bruja, Jiji y su asbirro Entraron en la academia Jaja Por la fuerza Y han convertido a los doctores en la academia En monstruos Ahora todos somos Mengeche ¡Me estoy tragando tu leche! ¡Wow! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia! ¡Claro! ¡El punto débil de los científicos es su cabeza! ¡Si le aplastamos el cerebro no podrá pensar! ¡Qué misto eres, Mario! Así que tu punto débil es el cerebro ¡Un antiguo artefacto! ¡Destruyámoslo! ¡Me cago en la puta, Mario! ¿Por qué no lees los carteles? ¡Cállate, perra! ¡Yo sé a dónde voy! ¡Au! Pues... ¡Ah, coño! ¡Mis córneas! ¡Pasca! ¡Mie, mie, mie, mie! ¡Oh, no! ¡Mierda, Luigi! ¡Tráme! ¡Tráme una lima y una buena tarta! ¡Mirás la lima dentro de la tarta! ¡Yo sé lo que he dicho! ¡Dale! Ahora estamos los dos encerrados ¡Cojonudo, Luigi! ¿Qué quieres que le haga? Aquí no hay tartas ¡Monstruos! ¡Están criando habas! ¡Voy a vomitar! ¡Eso es un riñón humano! Lo vamos a hacer así Llegamos este Tiene los ojitos de Luigi No, no los tiene siempre Solo a veces ¡Wow! ¡Ah, amigo! Ahora eso es una rampa Vale, ya ¡Luigi! ¡Pero si entraste desde abajo! ¿Cómo coño puedes estar ahí todavía? Estaba planteándome duramente El usar un save state ahí Pero casi la cago ¡Mierda! Bueno Tendré que decirle al papa Que el puto Donkey Kong lo mató ¡Oh! ¡Ayuda, Mario! ¡Oh, no! Si salto sobre él será explosivo ¡Soy la bomba! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Qué monos los dos hermanos! ¿Cómo conseguiste llegar hasta ahí tan rápido? ¡Rodando como un barril! ¡Debenías perder peso! ¡Cállate! Pero Mario, el médico dijo ¡Por eso ya no vamos ese médico! Y... ¡Ya lo coño! ¡Wow! Y el ojo lo... ¡Oh! ¡Sufriendo! La voz de bicha está lista para despertar la judía estelar ¡Ya lo coño! ¡Tú lo tienes muy subidito, Luigi! Es que voy todo el día viendo ese culete y claro Bueno, todos vemos que Mario cuando sube de nivel disfruta su culete, así que... ¡Normal! ¡Ya lo coño! ¿Tú crees que esa es la voz de bitch? ¡Y la judía en plan de... ¡No! ¡La judía se está transformando en una estrella de David para matarlos! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Bohiji! ¿Qué ocurre? ¿Qué? Algo que no habíamos previsto hasta a punto de ocurrir Y si no lo habíamos previsto, ¿cómo sabes que está a punto de ocurrir? ¡Bohiji! ¡Esto es una emergencia! ¡Estáis estorbando! ¡Ahora no tengo tiempo para vuestras cosas! ¡Ya me acopo! ¡Bohiji! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso tiene gracia! ¡Así que queréis luchar! ¡De acuerdo! ¡Lucharemos contra vosotros! ¡Os mandaremos volando de vuelta al reino champiñón! Bueno, Luigi aún tiene un bros No es que le vaya a dar, pero... ¡Toma! Más o menos ¡Ya me acopo! ¡Es verdad! ¡Él se lo cargó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me acopo! ¡No se preocupe por nada! ¿De dónde lo has sacado? ¿Estaba en el techo? ¿Es una lámpara? ¡Lui y está! Voy a absorber toda su energía con este artefacto Ah, pensé que te refieres a la nuestra ¡Oh, no! ¡He matado a la señora Gigi! ¡Oh, el príncipe! ¿Serás cabrón? ¡Dios mío! ¡Sí, será fácil así! ¡Esto en realidad es mi miembro! Y se terminó el juego Todo guay ¡Venga, rápido! ¡Vamos a donde cayó la judía estelar! ¡Es un racista y no se puede decir! ¿Eh? ¿Que la judía estelar se estremeció al oír la voz de la princesa Peach? Así que la judía estelar se estremece con su voz Detrás de todo esto se esconde un gran misterio Hablaremos con más calma cuando recuperemos la judía estelar ¡Venga, rápido! ¡Ida al piso de abajo! ¡Oh, mis corneas! ¿Lui, eres consciente de que va encima de una de estas habas con alas? ¡Sí! ¿Entonces por qué no se le caen las alas? Creo que porque no salta sobre ella realmente Solo se sostiene en ella Pero es esclavitud, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, es abajo! ¿Por qué está yendo hacia arriba? ¡Yo me ocupo! Pues te has confundido ¡Cállate! Por eso Luigi es el que mola Está en yo La L De luz De Luigi ¿Eh? ¿Qué habrá en esto? Ah, judías que igual Como en un sitio blanco y tal Pensé que ¡Poder blanco! El poder blanco capturó a las judías Vale De repente cayó una judía estelar Y nos dio un susto terrible Aunque menuda suerte tenemos Que nos caen tesoros del cielo Debe ser una respuesta Al poder del señor Paño Paño, Paño Paño es una niña pez ¿Qué dejes de decir eso? ¡Estos son los dos de rojo y verde otra vez! No se muere, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Te espero en el infierno! ¿Qué cojones? ¡Hostia, has explotado! Adiós, Bowser ¡No! ¡Pff! Es parado ¡Pff! 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 ¡Oh no! ¡Cuidado que los tesoros salen volando! Espero no tener que pelear ahora con la estrella ¿Qué os creéis que sois? ¡Kirby! ¡Jajajaja! ¡Luichi deja de agarrarle el clítoris! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Un vibrador! ¡Pff! 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 molaba un huevo destruidas a la peña yo soy yo soy soy bowser ahora vas a explotar y te vas a olvidar otra vez o no se ha convertido en un huevo con pollas y otras cosas había dicho polla donde está la polla polla de mario jajaja ahora lo han decapitado estúpidos estúpidos cangrejos de mario kart porque siempre lo llamas así se llama kart y lo juegas con tus amigos y lo que yo he dicho mario kart y saca un huevo de togepi lo que saca un huevo de antrax like porque no hubo ni un solo fail en este vídeo hay un viejo aparato de música hijo de puta ni que tú fueras tan joven hemos llamado bullies a las extrañas criaturas que aquí habitan yo recuerdo haber matado muchos de esos tirándolos a la lava adiós mío mario tranquilo fue dentro de un cuadro no cuenta o dios mío mario tranquilo fue dentro de un cuadro no cuenta esto no es un cuadro deje de justificarlo todo diciendo que es un cuadro no existen los cuadros en los que te puedes meter cállate semana 3 nuestro grupo lleva ya tres semanas en esta isla hoy hemos hecho un fantástico descubrimiento podemos reproducirnos con los indígenas hoy nos hemos acercado a un buli rojo y le hemos prendido fuego sin querer ha sido magnífico nos ha encantado el buli rojo se transforma en un monstruo esta criatura nos atacó así que nos dio una excusa para asesinarlos a todos y quedarnos con sus tierras y metales preciosos estoy en la isla bajajá en medio del océano bajajá eso quiere decir que yo estoy cubierto de bajajá quieres estar cubierto de otra cosa medio llevamos aquí mucho tiempo luigi jajajajaja esto lo vi yo en la película de pokémon 2 donde está el slowking qué mierda de slowking no no le contaré a nadie lo del muro de piedra secreto que el sureste de la isla no me matéis es tarde por ti perra ni siquiera sabemos de qué está hablando mario no se puede hacer nada divertido contigo no se lo pienso contar a nadie a nadie habla perra mario el cangrejo ermitaño esto te pasa por no asimilar de la sociedad porque eres así mario la mamá no me quería esto es por no mario para por accidente no te creo como construyeron estos tótems y no tienen manos a patadas tiene sentido por aquí se va el palacio de fuego y por allí al palacio del rayo cual es cual no tengo manos ya pero tienes pies ya pero estoy ocupado dándote patadas hijo de puta para es ligeramente inconveniente bueno espera me está empezando a dar gustito nunca había tenido las rótulas tan relajadas ahora empieza a doler me voy este es el palacio de fuego te esperaba te esperado durante años a mis brazos princesa que de hecho la última vez que alguien pasó por aquí fue como el viernes hace tres mil años eso de esperar acaba con mi paciencia entonces porque pusiste una pared de las escaleras que le dije a esos pingüinos que tenía que ir delante del orbe porque el orbe está desprotegido donde están esos pingüinos bueno eso se va fácil ah coño como quema ah mis huellas dactilares a partir de hoy no volveré a cometer un crimen que es el que me pillen has obtenido sin huellas dactilares veo que tu mano también está ardiendo de tanta paja nos habrá jodido llevo con mi hermano desde que llegamos aquí por un momento que me quedo solo tengo que aprovechar quieres aprender la técnica de la mano del fuego no hace falta que digas nada se te ve en la cabeza vale vamos a necesitar un cuaderno un camión y a un niño que grite mucho mario ha descubierto la mano de fuego yo solito sin ayuda de nadie hijo de puta la llamaré mano de mario vete a la mierda si cerca hay algo que pueda arder utilice esta técnica para encender un fuego tu puedes arder por que eres tan destructivo y por que tienes un bigote tan paupérrimo hace tres mil años los hombres tenían bigotes mucho más frondosos esta si que no te la paso ah que asco bien entonces habrá algo por aquí que tenga pinta Luigi ayúdame hermano no puedo salir Luigi me cago en la puta Luigi hay la mama que te parió adios hermano todo esto formaba parte de mi plan para ser el único heredero de la mama hijo de puta vale se ha abierto quizás otra puerta al haber hecho eso mierda mario era broma vamos a colocarnos bien saca la droga soy el gran maestro del rayo si no no soy mentiroso si tengo unos brazacos tremendos parecen una cabeza de lo grandes que son mario no le enfades Luigi te presento un sacrificio virgen mi hermano mario los llaman bullies pero no entiendo por qué por qué por qué no sé la verdadera raza bully la extinguió a mi hermano dentro de un cuadro por que haces eso con los dedos como si fueran comillas por que haces eso con los dedos dentro de mi culo shhh calla has entrado sin permiso en el palacio rayo donde se pedía permiso no vayas del listillo en realidad no importa pero será mejor que te marches ahora mismo está bien me marcho me estoy yendo ya casi no estoy aquí nunca conseguí aquella aquella bola de plasma en la tómbola tirando dardos pero yo reiné último mira todos los rayos van hacia mis manos soy el rey me cago en la puta oh no ya no podré hacerme pajas debajo de las mantas se verá la mano otra vez has tocado la mano del rayo no te ha pasado nada entrené deteniendo camiones por culpa de un niño que me detuvo en un parque lui ha descubierto la mano del rayo ñasanito y sin ayuda sois tan para cual hijos de puta vaya vaya me has despertado hora de destruir al mundo bien tengo la mano del rayo mario sácame de aquí mario era broma hermano polla me pregunto cual será ahora me cago en la puta y tal muy bien destruyendo el coral que tardo miles de años en crecer me siento orgulloso de lo que estamos haciendo aquí luis y la toda rota la mierda esta señora bruja jiji le vale este oh lo va a poseer me vale cualquiera rápido rápido necesito echar un polvo si si mira lo va a poseer oh mi culo os he buscado por todos sitios ya pensé que eso había pasado algo tranquilo solo estuvimos unas cuantas horas bajo el agua creo que necesitábamos respirar que cojones si básicamente fue lo que pasó es que la princesa peach va a honrarnos con nuestra con su presencia llevamos mucho tiempo para lo seco luigi compartamos es un evento muy importante así que queremos que asistáis a la recepción oficial que tenemos preparada id al aeropuerto del reino judía rápido se prohíbe llevar un fresco jiji en este aparato gracias por su comprensión está bien tan solo llevaré cerillas y mecheros mario no se puede llevar eso en un avión de hecho gracias al lobby de las tabacaleras aunque no puedes llevar ni siquiera champú si que puedes llevar cerillas y mecheros en los aviones eso no tiene ningún sentido bienvenido al sistema de aviones las líneas aéreas champiñón están realizando reparaciones se anulan todos los vuelos oh quería ver a peach rápido cojamos la maleta y huyamos luigi podría haber porno mario luigi os la llaman lindy judía y da hasta aquella pista cual nadie señala nunca al decirme eso una planta piraña ha echado raíces en la pista y el avión no puede aterrizar por qué luigi se está follando la planta no está muy necesitado ha sido ver una boca y se ha perdido además todavía hay muchas cosas sin terminar como la propia pista con el problema de la bruja jiji no nos ha dado tiempo de momento a solucionar el problema de la planta piraña ah el cafelito de después ah que a gusto me he quedado era totalmente roja cuando empecé bueno inténtalo tú esta vez tengo que recordar que es dentro del hitbox del enemigo toma ya oh le di más oh le di más veces y le hice daño lo habéis visto medalla lima toma ya podré salir de la cárcel si le digo hacer bien esa me lo cargo me lo he metido por el culo porque estoy muy desesperado joder luigi que mal le han sentado a la princesa peach los años que hemos estado aquí pero yo me lo fallo igual la princesa dirá unas palabras en nombre del reino champiñón pero si ahora habla no nos va a jajajaja mario luigi para el trabajo chicos me alegro mucho de que estés sanos y salvos jajajaja hija de puta en el plan de lo de las bombas era de coña jaja no os asustéis tanto estaba claro que no le habían robado la voz que lo sabía desde el principio entonces para que coño estamos aquí como sabía que la bruja jiji iba por su voz había avisado a la princesa peach antes que coño le robaron ajajajaja a quien le robaron la voz esta princesa peach es la que se dejó robar la voz la ruja a la julia estela ha reaccionado de forma extraña a su voz ostia el terminación como acabo de decir les llevaba mucha ventaja bóhohohoho mario luigi se estaba despreocupado os quería contar la verdad pero ehh lo sabeis estaban echando la telenovela De todas formas, habéis vencido a la bruja Jiji, ¡es genial! ¡Felicidades, chicos! ¡Oh, sí, nena! Necesito bastón, pero solo para estos sick moves. Por cierto, con respecto a la judía estelar, parece que se rompió en cuatro trozos y cayó desperdigada por ahí, así que... ya tal, ¿no? Vosotros disfrutad haciendo turismo con la princesa Peach por este reino. ¡Sí, así le llaman ahora, hacer turismo! ¡Coño, mis papilas! ¡Oh, Mario, llegas en buen momento! ¡Sí, os fuiste sin nosotros de una forma bastante maleducada! ¿Sabías que en el reino judía hay una ciudad champiñón, Lily Champiñón? No, en realidad me lo ordené y yo quería buscarla, pero no. Es la ciudad donde están todos los... ...donde están todos los expatriados que huyen de nuestro régimen políticamente absolutista. ¡Debemos destruirlos, Mario! De que estoy en el reino judía, quiero visitar Lily Champiñón en nombre del reino champiñón para... ...para condenarlos a muerte. El valle está al norte y allí hay muchos monstruos, es demasiado peligroso para la princesa Peach. Mario, Luigi, ¿entonces qué decís? ¿Me acompañáis a Lily Champiñón? ¡Luigi! ¡Coño! ¡Que es mi oportunidad de echar un polvo! ¿Entonces os parece bien? ¡Me encanta que lo he dejado aplastado! ¡Qué remedio! ¡Tened mucho, mucho cuidado! ¡Nosotros vamos a preparar! ¡Me encanta este juego! Desde aquí abajo se le ven las bragas a la reina Hada. ¡Pero si yo no llevo bragas! ¡Mira, Mario! Llevan el sombrero tradicional judío con un lindo pompón. ¡El pompón es lo que elimina mi ansia en mi vida! ¿Por qué ahora va a sacar más? ¡Hostia! ¡Qué cruel! ¿Qué tal estáis? Nos hemos mudado aquí. Tenemos más espacio y podemos trabajar mejor. Además, nadie oye nuestros caminos desde fuera. Por cierto, ¿qué tal funcionan los martillos que os hicimos? Se rompen si los usas mucho rato. ¿Mejoramos los martillos? ¡Sí! ¡Has conseguido un super martillo! ¡Venga! La princesa debe estar muy decepcionada con nosotros. ¡Cuidad mucho, 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 mucho de la princesa, Peach! ¡Tengo la impresión de que se me olvida algo importante! ¿Algún monstruo en el desierto? ¡Eso es! ¡Mario, espera! ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Por tu culpa! ¡Ha sido totalmente tu culpa! ¡Vaya, Luigi! Vale. A lo de hablarle se refiere a eso. Vale. ¡No! ¡Mal princesa! Vale, me da igual si hay secretos o lo que sea. Yo la voy a seguir. Y vamos a ir a lo que haya que hacer y punto. Hasta los huevos ya. No puedo más hoy. ¡Joder! Vamos a intentar evitarlos dentro de lo posible. Ahí estamos. Vale. Lo hemos rescatado. Todo guay. Estamos fuera. Vamos a esperar que se vaya moviendo. Y supongo que cuando haya pasado al siguiente, será el momento de ir. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis? ¿Cómo os va la vida? ¿Qué tal os trata el mundo? A mí mal. A mí, a mí, a mí francamente mal. Gracias, pasemos al siguiente. Ya. Por lo menos ahora estoy siendo más rápido que los enemigos. Si algo es algo. Dejadme intentar ser positivo, por lo menos. ¡Aaah! ¿Va a volver a haber un bicho allí? O como ya la raptó ya no está. Joder, hasta las estrellas están muertas, tío. Lo cual quiere decir que las que vemos en el mundo normal están vivas, ¿eh? ¡No! ¡No, princesa! ¡No! ¡No! ¡Te lo ruego! ¡No! Tengo que dar la vuelta y volver a donde estaba. De acuerdo. ¡Ah! ¡Ah, menos mal! ¡Uh! Vale. ¡Uh! Estaba sufriendo ya. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, menos mal! Me haces sufrir, princesa. Vale. ¿Qué vas a hacer exactamente? Luchemos directamente. ¡Oh! Ahora me dan ganas de volver para mirar si... Si... Vale. Vale. Estamos. No sé para qué va a servir eso, pero para algo seguro. Vale. No, espera. Se le dejó el martillo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? De acuerdo. ¿Te quedarás quieta? ¿La van a secuestrar? ¿Yo qué queréis que le haga? Vale. Ahora... Vale. Ahora tengo que cambiar. Dale... No, no, no. No. Dale. ¡Píllalo! ¡Rápido! ¡Bien! Vale. Voy a darme un poco más de tiempo. ¿De acuerdo? Hacemos con ella. No puedo hablar con ella mientras estoy en el barril por algún motivo. ¿Por qué no puedo hablar con ella? Oh, no. ¡No! ¡Dale! Ahora... ¡Oh, yeah, baby! Ahora en... En... En salir. Romper. Ahora podemos... ¡No! 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 ¡Me niego! ¡Vale! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Esto no... Esto no es sano para mí, ¿eh? Yo sufro demasiado con estas mierdas. Ahora no te salgas de la pantalla, Rangu. Que ya sabes lo que pasa. ¡Ah! Mira cómo se da la vuelta el hija de puta. Vale. Vale. Cambiamos. ¡Venga! 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 ¡No! ¡Salta! ¡No salta! ¡Oh! 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 Ya no... Ya no uso palabras... ¡No! ¡Vaya! ¡Qué peligroso! ¡Es la reina! ¡Viene a cortarnos la cabeza! Vale. Es como una especie de planta. Supongo que lo suyo es... ¡Bailar! ¡Bailar toda la noche! Deja de tocarte las peras que me pones todavía más cachón. Había un monstruo bloqueando la entrada de la ciudad. Era el que nos protegía de la realeza. Bienvenidos a Lily Champiñón. La realeza nos persigue por nuestra raza. ¡Princesa Peach! ¡Por eso está tan enfadada! ¡Por qué debe matarnos! ¡Alejaos un poco y disfrutad de la vista! Y se baja en la parte de arriba de la ropa. ¡Woohoo! ¡Podemos volver a vernos dentro de un rato! ¡Podemos hacer la tarta! ¡Haremos la tarta! ¡Bien! Estos champiñones judías son excelentes. Tienen... Toda la gracia del tallo del champiñón, pero con el capuchón recortado. ¡Eh, venga! ¡Nos vamos ya a la ruina resistente! ¡Qué! ¡Se ha sentido muy peligroso! ¡No podemos ir! ¡Entonces vayamos a la nueva sala de juegos! ¡Qué! ¡Se ha sentido muy peligroso! ¡Está lleno de bandidos! Bueno, pues no sé. ¡Que demonos sentados en casa! ¡¿Qué?! ¡Esos peligrosos! ¡Nos pueden dar diabetes! ¡Ay, pues niña! ¡No sé! Os montasteis en un ascensor al entrar en la ciudad, ¿verdad? ¡Espera! ¡Había ascensor! Dicen que fue construido por la antigua civilización del reino judía. Tuvieron que abandonarla porque los sábados no podían usar el ascensor. ¡Oh! Disculpad. Pero no deja de masturbarse. Mario. No para. ¡Calla Luigi! No lo vayas a convencer de que se detenga. ¡Si me como un champiñón! ¿Soy caníbal? Quizás se me limpie la piel. Igual se me quitan las manchas de nacimiento y las pecas. Pensaba que era un gorro. No, me refiero a esta cosa que tengo aquí. Me parece que eso es un melanoma. No, no le gusta mucho la música. ¿Un champiñón invencible? ¿Esto era rico? No sé, dímelo tú. Se lo saca. Bienvenidos. Os gustaría jugar. Probad. Si conseguís una puntuación guay, os daré un champiñón invencible. Siempre que viajéis debéis tener mucho cuidado con la comida. Podéis enfermar si coméis cosas a las que no estáis acostumbrados. Aunque yo soy tan delicado, que podéis comerme cuando queráis. Vale, quería ver si te caías por debajo de las hojas. ¿En serio, Mario? ¿En serio? Quiero probarlo ahora mismo. De acuerdo, pero no me haga daño. Hágaselo a mi hermano. ¿A quién sabe? A judías crudas. ¡Aaah! Me duele mucho la tripa. Me parece que tengo coli. ¿Dónde está el baño? Aquí no hay baño. Esto es una tienda. ¡Aaah! Tranquilo. Yo absorberé toda tu caca. ¿Quieres seguir probando café estelar? Se me ha quitado el hambre. ¿Qué quieres que te diga? Debí cuidar de un champiñón cuando alcanzáis este tamaño. Sí, démelo a mí. Mario, este champiñón se me ha quedado mirando. No me puedo cambiar. Mario, Luigi, oído que me hiciste ser la bruja. Jiji, es una amenaza para el reino. No hay duda de que sois las estrellas del reino champiñón. Así que os consumiré para obtener mayor poder. Ahora el reino champiñón y el reino judía estarán más unidos que nunca. ¿No es curioso que el poder estelar esté tan presente en la mitología de Mario, el fontanero que salta sobre hongos y tortugas? Mario, Luigi, aquí hay una sala de juegos para que todo el mundo se divierta. Y abre las piernas. Psicocamex, se ha obsesionado con su afición a la hipnosis. Lo llamamos psico porque es un psicópata. ¡Para da vista! Gracias, estoy bastante bueno. Ha merecido la pena atravesar el desierto. Ya verás cómo merece la pena que te atraviesa otras cosas. ¡Tú que es grande, sí! ¡Wow! Gracias. ¿Crees que es tan alto como una montaña? Bueno, tampoco exageremos, pero sí. Le está dando a tope, ¿no? ¡Ah, menudo idiota! Ha puesto mi venador al máximo y se ha portado tanto que ya no recibe la señal para parar. ¡Me cachis! Este estúpido me he confundido de botón. ¡Qué estúpido, inútil, imbécil, gilipollas que no mereces respeto humano! ¡Cualquier persona que se equivoque con un botón en un videojuego tan solo se merece mi desprecio! ¡Quería escupirte, pero ni siquiera mereces mis mocos! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Oh, una puntuación estupenda! ¡Toma, te lo mereces! ¿Cómo hemos llegado hasta aquí abajo? La máquina era Polibius. Nos ha dejado medio tontos. ¡Hijo de puta! ¿No es delicioso? ¡En realidad, me corté el pene y te lo di! ¿Por qué lo hice? ¡No puede ser vencido si ya estás muerto! ¡Era el truco perfecto! ¡Qué cojones! ¡Mario! ¿Qué cojones? ¡Mario! ¡No, yo soy el Dr. Toastool! ¡Está un poco verde! ¡Tiene mala cara, la verdad! ¡No habrá ingerido un pene, ¿cierto? Para mí que son síntomas de... ¡Juditis! ¡No! ¡Tienes que encontrar rápido la medicina o perderá el prepucio! ¡No hay ninguna duda! Muchos turistas la contraen porque no están acostumbrados a la comida de aquí. ¡Es kosher! Entonces, ¿se pondrá bien? Si a vivir sin prepucio lo llamas estar bien. Mientras anda se le va arrastrando el prepucio por el suelo porque lo tiene súper largo. Si no hacemos algo en tres días... ¡Será judío! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Es bastante peligroso. Para el oeste de esta ciudad existe un lugar al que llaman... Ruina risotada. Dicen que lo más recóndito crece una hierba mágica. Es una hierba antídoto contra la juditis. Luigi, ¿puedes ir a la ruina risotada por mí? Ni por ti ni por mi hermano. ¡Me encanta! No va a pasar nada, ¿verdad? Se puede tener una vida perfectamente normal sin prepucio. Esto es por Mario, ¿verdad? ¡Irás, ¿verdad? ¡Mira cómo va! ¡No puede ni saltar! No voy a poder llegar hasta allí. Creo que hay que saltar para llegar. ¿Puedo entrar a esta casa? Vale, a esta casa sí. ¡Oh, el hipnotizador! A ver si me hipnotiza para que no tenga miedo. Te has vestido igual. Igual que Mario, ¿eh? ¿Acaso eres un fan de la superestrella? Si es así, te convertiré en Mario. ¡Cierra los ojos! A partir de ahora tú eres Mario. No puedo verte hipnotizarme. ¡Mierda! Te enfrentarás al mal con sus saltos sin par. Eres el superhéroe. ¡Eres Mario! ¿A que te sientes así como un poco Mario? ¡Quiero violar a gente y tratar muy mal a mi hermano! ¿Qué? Oye, jugar a este juego con un solo personaje es como mucho más gratificante. De verdad es porque sé saltar, ¿sabes? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me engaña el hijo de puta! ¿Habéis visto esa putada? ¿Habéis visto esa putada que me han intentado hacer los cabrones? Que yo ya, bueno, pues va a ser siempre. ¡Qué cabrón! Mi mayor sueño. Darle un buen golpetazo en la lengua a un señor. Y fallo. Oh, bigotudo. Te ayudaré a quitarte el estrés. Menos mal. Llevo como tres semanas sin follar. Y de paso me quitaré el mío. Oh no. Duro pero justo. Solo tienes que esquivar mis llamas 30 segundos. Este es el punto en el que siempre me muero. ¡Es que van más rápido las putas! Creo que por eso me moría siempre en el segundo tres. Me acabo de dar cuenta ahora de que es como que van más rápido cada vez. Entonces me joden el ritmo mental que te... ¡No, coño! Ahora en vez de Luigi Mario y... ¡Oh! ¿Qué cojones? Luigi, ¿estás bien? La ira de los dioses me ha confundido. Me han contado que fuiste la ruina resaltada en busca del antídoto para Mario. ¿De verdad conseguiste la hierba antídoto? ¡Cuánto porno! ¡Guau! ¡Es hierba antídoto auténtica! Espera, déjame el galp. ¡Si era auténtica! ¡No! ¡Luigi! ¡La, la, 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 la princesa Peach! ¡Oh! ¡Oh! ¡El, el... ¡Eh! ¡Mira, Luigi! ¡Le he robado el coche a Bowser! ¡Ven conmigo, rápido! ¡Mierda, me pilló! ¡Sí! Solo que... ¡Bui! ¿Cómo que Bowser? ¡Creo que te equivocas! ¡Yo soy! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡La bruja! ¡Jiji! ¡Bui! ¡Ya no quiero solo su voz! ¡Esta vez me llevaré su virginidad! ¡Cuidado! ¡Su prepucio ya está a mitad de tamaño! ¡No! ¡No creo en Moisés! ¿Qué ha pasado? ¡Mario, Mario Verde! ¡Algo horrible ha ocurrido mientras estabais a lo vuestro! ¡Mi esperanza de vida se ha vuelto a reducir! ¡Qué desgracia! ¡Me encanta cómo está llorando Luigi! Y Mario está en plan japonés ahí pidiendo disculpas. ¡Bowser! ¡Ha llegado un mensaje! ¡De la... ¡Digo, de Bowser! ¡Jiji! ¡En mi... Nintendo Advance! ¿Se le ve el pene? ¡No os penséis que me podéis tomar por tonto! ¿Se le ven las tetas y el pene que estamos viendo aquí? ¿Es esto Furrotanari? ¡Puedo deciros esto una sola vez! ¡Así que escuchad con atención! ¡No puedo! ¡Deja de mirar el cipote! ¡Si queréis a la princesa Peach intacta! ¡Traedme Kriptonita para matar a Superman! ¡Buscad los cuatro trozos en los que se rompió la judía estelar! ¡Si los encontráis todos, me pondré en contacto con vosotros! ¿Cómo sabrá si los tenemos o no? ¡Sabía que esto iba a pasar! ¡Pues habernos avisado! Los trozos de la judía estelar cayeron cerca de las marcas. A ver quién los consigue antes, si Mario y Luigi o yo. ¡Ah, sí! ¡Dame bien el culito! ¡Llevábamos meses esperando esto! ¡Mario y Luigi, contamos con vosotros! Con la ayuda del maestro Kinopio encontraréis un trozo de judía estelar que cayó en el valle. ¿Kinopio quién era? ¡Parece un pene! ¡Totito, ¿te parece un pene? Que estoy yendo al azar y a mí me dijeron claramente que hable con el maestro no sé quién. ¿Sabéis? Y no lo estoy haciendo porque no sé quién es y no sé dónde está. Vale, según Google Imágenes, el maestro Kinopio es el... El sirviente de Toad que es viejo y con bigotes. ¿Sabéis el personaje que me dijo, ve a hablar con el maestro Kinopio? Pues, él. Igual me he perdido yo algo. Es muy posible que me haya perdido yo algo. Pero yo juraría que el tío este viejo, sirviente de la princesa, fue el que me dijo, ve aquí a hablar con el maestro Kinopio. ¿Estoy equivocado? Este tío. ¿Habéis encontrado los trozos de judía estelar por la princesa? Seguid las corazonadas del maestro Kinopio y encontráis el trozo que cayó en el valle. ¿Pero quién es Kinopio? Porque dicho así suena que no eres tú, pero si busco maestro Kinopio en Google, maestro Kinopio Mario, me sales tú. Sigo pensando que el viejo este sí que tiene que ser el tal Kinopio, solo que se refiere a sí mismo en tercera persona como si fuera una niña japonesa o algo, no sé. ¡Wiii! ¡Ahí estamos! ¡Oh, sí que este trozo golpeó la puerta al caer del cielo! Me vale pensar que han estado ya atrapados todo este tiempo, o quizás cubiertos, de la guerra nuclear que terminó con todas estas mutaciones raras. A pesar de todo, ¿nos parece que esto brilla mucho? Tío, es un pene con bolas, llevamos mucho tiempo, a dos velas. Desde que se pudiera el último pene, es verdad. Sé lo que sea, deberíamos guardarlo en el almacén. ¡Que irradie todo el resto de la comida! ¡Ah, no! Si tan solo hubiese tenido alguna oportunidad de hablar con los esqueletos para evitar que se lo llevasen. ¡Cobarde! ¡Soy un triste cobardillo! ¿Cuándo estará listo para zarpar el Jijichata? ¡Dale unos mil años más! ¡Estoy cansado de esperar! Verás, es que después de conseguir la M.O. Corte, me debilité y fui al centro Pokémon. Y como nunca volví a entrar, pues todo nunca zarpó. Se me camuflan. Ahí está el almacén. Para entraros hace falta el carnet del barco. Para conseguir el carnet, primero tendréis que hacer algún trabajo útil. ¡Está bien! ¡Mi hermano será la putita! ¡Eh! ¡Cállate, putita! Vale, no creo que pueda subir hasta acá. Pues sí. ¡Mira, estamos limpiando muy arriba! ¡No cuela! ¡Jo! Vale, a ver, ¿cuántas escaleras me habré dejado yo de camino? ¿Qué tal? Nada. ¡Oh! Aquí hay escaleras. Aunque es posible que por aquí venga, pero... Sí, creo que de aquí vine. Vale. Ahí hay otras. Chata. ¿Qué hay aquí? Igual encuentro la grieta con el otro ahora. Aquí hay escaleras. ¡Eh, vosotros, novatos! No podéis beber el refresco fijijí del almacén sin permiso, ¿entendido? ¡Tengo permiso! ¡No! ¿Por qué está este barco en un desierto? Bueno, veréis. En el resumen, el barco se hundió hace mucho. Se hundió y pasó tanto tiempo que el mar se transformó en desierto. ¿Cómo no se oxidó el barco? Porque era de madera. ¿Entonces por qué es de metal? ¿Se fossilizó? ¡Eso tiene todavía menos sentido! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hemos encontrado, Luigi! ¡El gran grande! ¡El grande! ¡Moya! ¡Pero si tenéis carnet, eso es genial! ¡Me acordaré y no os lo pediré más! ¡Bien! ¡Eso está guay! Tienen buena memoria para no tener cerebro. Ya lo tenemos en el almacén, pero a ver dónde podemos guardarlo ahora. ¡Jeje, mi culo! ¡Pero si yo me había bajado los pantalones! ¿Oh, qué? ¿Esto es un trozo de la judía estelar? ¡Oh, yeah! ¿Y habéis venido hasta aquí en busca de esta cosa brillante? ¡Oh, yeah! ¡Pero estos son los dildos de... de Man of Steel! ¡Con que sí, así que lo queréis! La verdad es que no me importa dároslo. Pero ya que me ha roto la puerta, no os lo voy a dar gratis. ¡Está bien! ¡Puedes usar el culo de mi hermano! ¡Eso es! ¡El culo de tu hermano! ¡Hey! ¡Sacad al grumete calavera de la pared de ahí delante! Si lo conseguís, os daré esta cosa brillante. Es lo único que pido. ¡Pasen, pasen y vean al grumete calavera! ¡El hombre más gordo del mundo! Bebió demasiado refresco, jiji, y no consigue salir de la pared. ¿Cómo puede ser que llevéis aquí tanto tiempo que se ha acabado el agua del mar, pero que aún os quede refresco, jiji? ¿Y se le ha olvidado dónde dejó las bombas para volar paredes? ¡No hay nada que podamos hacer! ¿Qué le pasará al futuro? ¡Sí! ¡Así es! Al beber se te hinchan los huesos. ¿Va a ver conmigo? ¡Re! Las bombas, ha dicho. Las bombas estarían a lo mejor en un... ¡Oh! Esto de aquí es sospechoso. ¿Puedo atacar al compañero con...? ¡Hija puta! ¡Venga, tío! Vale. No parece que utilizar el martillo lo rompa. ¡Oh! ¡Pero sí se lo intenté antes! ¿Verdad? ¿Le di con el martillo? Bueno, da igual. ¡Huye! ¡Huye! ¡Pero porque es que... ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡Oh, oh! ¡Hostias! ¡La terrible polla de arena! ¡Que se dice que llega una vez cada siglo! ¡Allí en Narvajinos de arena! Pues adiós al pueblo que hay aquí delante. ¡Oh, bueno! ¡Volvéis a estar en el mar! ¡Eh! ¡Qué ocurre! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mira el mar! ¡El mar de verdad! ¡Ah! ¡El jijichato ha vuelto a flote! ¡Pues ya me lo podéis agradecer! Lo que pasa es que no debería estar en condiciones, ¿no? Si se había hundido antes. ¡Yo sé que se iba a volver a hundir! ¡Ah! ¡Tenemos una emergencia! ¡Joder! Menos mal que nosotros no... No morimos bajo el agua. ¡No! ¡Joder! ¡Pero cómo puedo ir tan lejos! ¡Pero, pero, pero, para! ¡Por Dios! Y adiós. ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Vale! ¿Cómo coño ha pasado por aquí el puto pene kriptoniano? A ver, aquí no tiene mucho sentido que esté la cosa. ¡La famosa sirena! ¡El manatí! ¡Señora! ¿Se ha enterado del cotillero sobre el príncipe? ¡Ay! ¡Pero si se le veía la lengua que era marica! ¡No! ¡Me refiero a... ¡Lotidos! ¡Tengo noticias! ¡Es un cotillero increíble! Dicen que una brillante judía cayó del cielo. ¡Y que Cigatrón! ¡Cagatrón leí! ¡Se la ha quedado! ¡No! ¡Cagatrón solo... ¡Joder! ¡Cigatrón se la ha cogido a perdonar su concha! ¡Y llegamos y tiene... Y tiene la judía a la concha llena de piercings. ¡Los manos milagrosas de Amisela! ¡Expertos masajistas! ¡Son increíbles! ¡Ay! ¡No sabes cuánto! ¡Necesito un buen final feliz! ¡Señores! ¡A que Amisela son una maravilla! ¡Yo tengo 23 años y me han quitado la vida de tanto manoseo! ¡Ya tienen uno de cada color! ¡Esto me ha recordado el pato Darwin! ¡Hostias! Mario, ¿has notado la forma de pene que tenían al... ...al bajar? ¡Es lo único en lo que puedo pensar! ¡Bienvenido! ¡Soy Dami! ¡A ver, indícame dónde te duele! ¡En el escroto! ¡Y yo Sela! ¡Indícame dónde te duele a ti! ¡En la polla! ¡Parece que tienes la... ¡Parece que tienes la mano muy cansada! ¡Sí! ¡No tienes ni idea! ¡Estoy... ...desde que he llegado aquí no he parado! ¡Parece que tú también tienes la mano muy cansada! ¡Es que en cuanto Mario se despista! ¡Os daremos un suave masaje ahora mismo con nuestra mano milagrosa! ¡Ya lo estoy esperando! ¡Ay, qué gustito! ¡Es un poco más a la derecha y abajo! ¡Oh, vaya! ¡Tienes un dominio absoluto de la mano del fuego! ¡Ay, la mamá ya me decía que de tanto pajote me iba a dar algo! ¡Desde luego! ¡Vosotros sois muy especiales! ¡Sí, pero no me he abierto de piernas para que ahora me hables de esto! ¡Ponte a mamar o algo! ¡Esto es emocionante! ¡No puedo pasar por alto vuestra habilidad con la mano milagrosa! ¡Y más hábiles vamos a ser si no nos acabáis el trabajito! ¡Ha mostrado el dominio de la mano! ¡Podríais incluso conseguir... ¡Eso! ¡Sea lo que sea eso, pagaré por conseguirlo! ¡¿Os la enseñamos?! ¡Enséñemelo todo! ¡Os vamos a mostrar una técnica de hermano impresionante! ¡Esto fue lo que me hice antes hace un momento! ¡Me darás calambra al de delante! ¡Y podrás mover... Podréis moveros pegados el uno al otro en el panel de control! ¡Bien, vemos de lo que eres capaz! ¡Prueba a empujarme con la espalda! ¡Venga, venga! ¡Qué gusto, René! ¡Empuja más fuerte! ¡Sí, puta! ¡Te gusta, verdad, perra! ¡Se te da muy bien hacer cosquillas! ¡Eh, eh... ¡Mierda! ¡Con menos acumulado mucho y no puedas más! ¡Salta el botón B para liberarla! ¡Oh! ¡Ah, salís corriendo! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué gusto, René! ¡Sin miedo! ¡Con energía! ¡Déjale el cerito ardiendo! ¡Hazme cosquillas! ¡Así podrás correr a toda velocidad y empujar cosas! A ver, los tonos sexuales aquí no me los estoy inventando, ¿vale? Están ahí. ¡Te voy a dejar el culito ardiendo, Mario! ¡Por favor, que somos hermanos! ¡Ah, jajaja! ¡Cosquéis las dos judías perlas del fondo de la cueva con las técnicas que habéis aprendido! ¡Pero si decidís que no, tendréis que pagar por la lección! ¡Hostia, no! ¡Mario, por qué te me subes encima para hacer esa mierda! ¡Tú callas y sigues sujetándome con la nariz! ¡Por favor, deja de apretar tanto las nalgas! ¡No quiero! ¡Qué bien, qué maravilla, una judía perla verde! ¿Por qué está tan así? ¡Le excitan! ¡Son perlas anales! ¡Oh, qué placer! ¡Qué bien! ¡Oh, qué gusto! ¡Por fin voy a poder joder a ese cabrón! Vale. ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido? ¡Desde luego no sois unos principiantes! Y se escapa. ¡Ahora! ¡Matémoslo! ¡Kyper! Eres una perra, Luigi. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. ¡Esto es lo que yo quería! ¡Qué se lo metéis! He visto cosas allá abajo. ¡Ay, Dios! Yo solo puedo pensar en lo que voy a hacer esta noche. ¡El cigatrón! ¿Te gusta cómo te queda esto aquí? ¡Ya, deja de adornarme con penes! Mario del Reinocho Piñón está aquí. ¡No es momento de decorar! ¡Ah, es verdad! ¿Te puedo tocar el cipote? ¡Ah, está bien, está bien! ¡Pero de una en una, por favor! ¡Y a mí no hay nada! ¡Ah, por favor, señorita! ¡Sóquen el culo no! ¡Luigi! ¡Que yo te he dicho que yo no tengo clítoris! ¡Ay, mis adornos! ¿Y por qué tú también me metes mano, gilipollas? ¡Estoy muy necesitado! ¡Tú debes ser el presidente del Club de Fans de Mario! ¡Jaz de puta! ¡No serás el famoso hermano que siempre se quedó en casa! ¡Mario Verde! ¡Minula suerte! ¡Ahora me siento celoso! ¡Hola! ¡No puedo seguir decorando! ¡Es todo culpa vuestra! ¡No hacéis más que molestar! ¡Cállate una vez! ¡Ejem, ejem! ¡Si lo que le he dicho es verdad, no puedo negarme! ¡Se me ha ido la voz a... 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 a Bidu! ¡Oye! ¡Qué mareo, coño! ¿Esto es un ser vivo? ¡Ahí está el santuario de la tribu caracol! ¡No dejan pasar a los extraños! ¡Luigi, sácalo sal! ¡A ganar monices! ¡La la 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 la! ¡Quiero mucho dinero! ¡Li-li-li-la la la! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡¿Qué hijos de puta lo habéis visto? ¡Me han vuelto para atrás! ¡Ay, tramposas de mierda! Claro, estoy resbalándome con la baba del caracol, tiene sentido ¡Esto es el coliseo, caracol! ¿Por qué no se llama caracoliseo? Bueno, no somos famosos por ser buenos con juegos de palabras Es difícil salir con vida de aquí ¡Oh, no! ¡Está lleno de sal! Esta es la recepción del coliseo, caracol ¡Caracoliseo! ¡Ay, porque a nadie se le ocurrió! ¿Verdad? Estamos muy compenetrados Claro, porque los caracoles tienen órganos sexuales tanto femeninos como masculinos Y se conectan entre ambos al copular Si soparáis el desafío del coliseo La tribu caracol reconocerá vuestro valor Mientras tanto Tan solo seréis extraños bichos con los huesos por dentro ¡Me he dado justo donde me duele! ¡Ah, sí, dámelo todo, nena! El coliseo caracol se pone a prueba la astucia y la inteligencia ¡Oh, no! ¡La cagué! Toma de esto, campeones La tribu caracol reconoce vuestro valor Tienes un fósil de su especie Fantástico Esa es la tarjeta, caracol Sois los campeones del coliseo, caracol ¿Nos devolvéis los restos de nuestros antepasados? ¡No! La tribu caracol reconoce vuestro valor Vale Vale, lo pilláis Valor, vale Fruto Yo por lo menos lo disfruto ¿Lo pillas? Porque soy alérgico a los cacahuetes Es que lo tiro, lo disfruto ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¿Por qué el caracol tiene tetas? ¡Ah, vosotros otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Esta vez yo he encontrado este tesoro antes! La T-Pause lo detendrá Claro, la T lo detiene La detendrá ¿Me trabáis por idiota? Pues no lo soy Pues que no se note No me subestimes porque estés solo Este es mi lanzamiento en solitario ¡Oh, Dios mío! ¡Nos está lanzando sus heces! ¡Oye! ¡Waja! Ves la sangre manchándonos las botas Has conseguido un trozo de judía estelar ¡Qué fácil ha sido este, ¿no? Aún debes encontrar dos ¡Qué rabia! Pero no pienso abandonar ¡Guau! Y se muere ¡Si podía hacer eso! ¿Por qué no lo utilizó para huir inicialmente? ¡Rápido, Luigi! ¡Persíguelo! ¿Luigi? Recepción de solicitudes para técnico salpicador Pregunte por cosquillas Llevo toda la vida preparándome para esto ¿Qué crees que será esto? Sus esposas Se sienten solos Si lo hacéis bien, os pagaré La paga será... Una judía del cielo ¿Una judía muerta? Según Hitler, es la mejor judía ¿Qué? ¿Tenéis alguna queja? Contra Hitler, no Primero tienes que llenarte la boca de agua para poder lanzarla Toma un buche y... Ahora debéis darle al bombidibujo de estrellas con el chorro de agua Ese no es el de estrellas A menos que sí que lo sea Vale, a mí no me parecen estrellas El estampado del bombidibujo Será el diseño de la prenda Pero esos son cuadrados, no estrellas O los cuadrados hacen una estrella que yo no veo Hay varios estampados El tropical El de lunares ¿Por qué es tropical el de rayas? Y el de cuadros ¡Pero me dijiste estrellas! Lo habré leído yo mal Pero yo juraría que dijo estrellas Ahí estamos Bien hecho, hemos terminado Pero yo todavía te amo Tal y como os prometí Aquí está la judía de recompensa Venida por ella ¡Folla! ¡Judía estelar! Has conseguido un trozo de judía estelar Aún debes encontrar uno ¡Adonado a vuestro nuevo dios! ¡Mario Totémico! ¡Mario, se me están cansando los brazos! ¡Mario Totémico! Cine de Yoshis Ahí no hemos estado ¡Folla! ¡Zasca! ¿Qué ha ocurrido? Desde luego no sois unos principiantes Se ha quedado puesto el ¡Chicru, chicru, chicru, chicru! Del fuego Menos mal que se ha ido ¿Lo notasteis? Se ha quedado ¡Chicru, chicru, chicru! Como si siguiésemos haciendo algo con él ¿Qué cojones es eso? ¡El huevo y el cipote! Este es el pequeño cipotín Y este es un gran cojón Un cojonote Lo cual implica la existencia Del diminuto cojino ¿Qué miráis como pasmarotes? ¡Tu terrible caso de fimosis con torsión! ¡Cállate! ¿Que la judía estelar Se rompió en cuatro trozos? ¡Señor, señor! ¡No les escuche! ¡No les haga caso! ¿Qué cojones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cruel! Pero justo ¡Tú, cállate! ¡Ja, ja, ja! Ahora que me he nabado bien el cipotín Estos huevos se sienten más relajados Y ahora disculpadme ¡Soy! ¡El hermano pequeño! ¡Derri, señor! ¡Derri, señor! Yo entiendo lo de pequeño Cuando ha levantado así la pierna Tengo tanto dinero Que tengo mi propio cine Además soy el presidente Del club de fans de los yoshis ¿De qué queríais hablar? ¿Dónde está el otro cojón? Así que queréis el adorno El adorno que cuelga Cueste lo que cueste Bueno, me parece bien Creo que queda muy bien en el cartel Pero os lo regalaré ¡Qué buena gente, ¿no? ¡No, no, no! ¡No lo hagas, señor! ¡No! A este le gusta en realidad eso, ¿eh? ¡Toma! ¡Pero! ¡Me tenéis que dar algo a cambio! ¡Está bien! ¡Tienes la virginidad de mi hermano! ¡Eh, Mario! ¿Qué tal unos huevos neón? ¿Qué te parece que esto es? Se le cae la bolsa Os daré este trozo de judía estelar A cambio de siete huevos neón ¿Qué os parece, pareja? ¡Hostias! ¿Dónde se consiguen? Pero eso es imposible, señor ¿Cómo van a conseguir algo así Unos tipos tan gorditos y viejetes? ¡Hadado! ¿Dónde duele? Cuentan que si los yoshis comen algo especial Ponen un huevo neón Supongo que si comen un pez neón O radioactividad Antes de ir a buscarlos Deberíais ir al cine Por si puede orientaros Sexualmente Os voy a un poco maricuelos La dice por ti, Luigi ¡Hola, guapetón! ¿En serio, Mario? KirbyStory Mario Mario y Luigi Legend of Saffy La historia no te trató bien, compañero ¿Serás rec... Bueno, no Lo siento, si es un juego muy famoso A mí no me suena ¡Dios mío! ¿Qué te han hecho? Y ahora A subir de nivel Dicen que Bote Tiene más de 30.000 muñecas De madera En su casa Y todas y cada una de ellas Con orificios Técnicamente Correctos Las sillas Por cierto Como Tengo colita Yo me puedo sentar En una... No me puedo sentar En una silla ¿Qué estás insinuando? Luigi A partir de ahora No nos volveremos a sentar En una silla nunca Mario Esta... Esta silla Se me come la gorra Ah, este es el especialista Exacto Yo soy el arquitecto Dije especialista Que diseñó este cine Houdini Y por supuesto Soy el habitante más inteligente De la fortaleza del castillo Voy a votar a Trump He dicho que soy el más inteligente No, no que el resto de la gente Sea inteligente No soy italiano He dicho que soy inteligente No que soy idiomas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Un huevo neón? ¿Qué? ¿Qué? Exacto Soy un gran estudioso de los huevos Déjame los tuyos un momento Mmm Bien, bien Peluditos A veces un arquitecto A veces solo un tipo inteligente Oculta su identidad A este tipo le gustan mucho estos huevos ¡Ah! ¡No prientes! ¿A que sí? Sí, para ¿Qué? ¿Queréis saber que tienen que comer los yoshis Para poner huevos neón? Pues frudías ¿A que sí? Dejame de menearte Por favor Y deja de lamerte la mano Con la que me has tocado las pelotas ¿Me puedes dejar volver a tocarte las pelotas? Muy bien Os voy a enseñar Sí, lo voy a hacer Se saca un rabo enorme Que está súper arrugado Y tal Pero se desenrolla En este mapa se indica Dónde están las frudidas Aproximadamente Marcaré vuestro mapa Para que veáis dónde están ¿A que sí? Se me olvidó completamente Que Luigi podía pasar por debajo De esta mierda Vale, ahí estamos Va a tener que luchar por No ¿En serio? Ha escupido la Es una ¡Oh! ¿Es el príncipe? No me doy cuenta de que era Ah, no Sí, sí No me había dado cuenta de que eso era lo que me Claro, está en Mimi Bien, Luigi Así que me salvaste tú Muchas gracias Menos mal Polla Pero, Luigi Mira lo grande que te has hecho Luigi, ¿no puedes devolverme Mi daño original De alguna forma? Entiendo Mira de lo que eres capaz Eres delicioso Digo ¿Qué? Mira, mira Lo mira con rabia Lo mira con rabia En plan de Estoy dispuesto a soportar Que mi hermano sea un hijo de puta Pero tú Me vas a sufrir Puto herparo Deja que te entregue esto Como agradecimiento por salvarme Lo he encontrado antes en la planta piraña ¿Lo quieres? Adiós Qué mujer tan guapa Mario ¿Cómo hacemos? Baja, gilipollas Ah, claro Me hace gracia que me fui a ir A por las más difíciles de todas Al principio Y me desalenté un montón Yo solo Pero en realidad Era bastante fácil O sea, casi todas estaban listas Salvo las primeras dos Yo me tengo Cómeme las vallas Disfruto, muchas gracias Me encantan los sonidos de los Yoshis ¡Yoshi! Primero se había judía Y después aparece el sabor a fruta Y después el sabor a puta Estoy estupendo Aunque deja un regusto de ceniza ¿Qué? Ah, pues llevártelo si quieres Para nosotros es mierda ¡Yoshi! Es que me encanta el sonido que hacen, tío ¡Yoshi! Me encantan esos soniditos ¡Bien! Ya tenemos todo lo que hace falta ¿Por qué, hermano? ¡Te estás luciendo demasiado hoy! Me gusta que Mario necesita a Luigi Para volver a su estado normal Pero Luigi puede hacerlo solo Es autosuficiente Y él mismo no se da cuenta ¡Buen trabajo! Voy a colocar este huevo neón En el cartel ahora mismo La verdad es que mola Sobre todo teniendo en cuenta que son Yoshis ¡Yoshi! ¡Está terminado! ¡Horra, hora! ¡Gracias a vosotros dos! ¡También hemos terminado el cine! Pues tal y como os prometí Aquí tenéis ¡Oye! ¡Oye! ¡Judía estelar! Has conseguido un trozo de judía estelar Has conseguido los cuatro trozos ¡Vamos al castillo del reino judía! Muerte para ti también Y por último Para ti ¡El healer siempre debe ver morir a sus amigos! Aquí Venga ¡Eh, mira Luigi! ¡Somos nosotros ahí delante! Has conseguido una judía estelar ¡Venga, ahora la judía estelar Ha vuelto asustado original! ¡Buen trabajo! ¡Ahora quiero que los begotudos de rojo y verde Me traigan la judía estelar! ¡No puedo dejar de ver! ¡Ni sus pechos! ¡Ni su mini cimbrel! ¡Que la traiga al santuario de chistes! ¡No podréis llegar allí por el fondo del mar! ¡Tendréis que buscar una forma de navegar por el mar! ¡Ni se os ocurra perder la judía estelar por el camino! ¿Y por qué no nos lo pones más fácil? Está claro que no nos va a devolver la princesa Cuando le entregamos la judía ¡No hay duda! ¡No, no lo hará! No os preocupéis Todo lo que tenemos que hacer es darle esto ¡Pero si es una judía estelar falsa! Es lo que he estado haciendo hasta ahora Pensaba que era la real Pero oye, no hay mal que por bien no venga ¡Llevar la ropa a la princesa Peach! ¿Así podrá cambiarse? Pues seguro que Bowser Jiji Le ha estropeado el vestido con lefa ¡El vibrador también va aquí dentro! ¡Llevar la ropa para que pueda cambiarse! Para llegar al santuario de chistes Tendréis que surcar las olas del mar Quizás si visitáis la playa Encontréis alguna pista ¡Pregúntame por mi barco! ¡No! ¡Monstruo! Ah, se me olvidaba Visto desde atrás Mi cabeza también parece un cipote Sí, solo que tú descapullas bien Las 9.999.999 monedas champiñón Por haber reunido los trozos de judía estelar Según el cambio oficial actual Hace un total de... ¡99 monedas judía! ¡No! ¡Puta monarquía! Me preguntaba quién eres eres Y si sois los más barbarios Acabamos de desarrollar un nuevo método De forja de martillos ¡Esto me excita muchísimo! ¡Buenísimo! ¡Wow! Hemos hecho un buen trabajo Han quedado perfectos Ahora son más resistentes Has conseguido un ultramartillo Eso quiere decir que si los estengo Por más de dos segundos No se romperá ¡No de las locuras! Soy Roca Picuda Y me encantan los juegos buenos Probad suerte por solo 200 monedas ¿Listos para enseñarme vuestro mejor golpe? Vale Ajá Romped cualquiera con el martillo Si tenéis suerte Conseguiréis un magnífico tesoro Vale ¡Oh! Me va a dar cosas distintas ¿O qué? Has ganado pergamino 1 ¿Esto qué será? Una super técnica a lo mejor Ahora podéis usar un nuevo ataque Tandem en las batallas ¡Uh! Mola Entonces podemos seguir haciendo eso indefinidamente No creo que sigan en el mismo punto siempre ¿Esto qué es dinero? ¡Has ganado 300 monedas! ¡Toma! Sí Vamos a la última Y Bueno No está mal Me gusta Me compensa Eso quiere decir que también va a haber mierda buena aquí Toma Toma Soy Roca Picuda Y me encantan los juegos buenos Probad suerte por 500 monedas ¿Listos? Sí, venga Acabamos de ganar pasta Así que ¿por qué no? ¿Eh? Toma Creo que está hecho para que siempre te den más ¿Eh? ¡Tasca! ¿Qué es esto? ¿Queréis cruzar el mar? Es imposible A menos que tengáis una tabla de surf Quizás si encontráis algo que meter en esa ranura Conseguiréis una tabla de surf ¡Está bien! ¡Meter el cipote! Ahí estamos ¡Coño! Vale Vale Ah Vale Eso no me lo esperaba ¡Oh! ¡Espera! ¡Wow! Esto es como Como los bichos aquellos de Ciudad Delfino ¿Eh? Vale Vale Tiene Tiene una tabla de surf Eso es que O sea Una cosa para tabla Eso es que podríamos volver ¿Qué haces aquí En vez de la espada maestra? Estoy cuidando de este bebé ¿Qué es lo que está pasando aquí exactamente? Tiene unas tetas muy caídas Que le están rebotando Al ir de arriba abajo No sé qué aventuras habréis vivido hasta este momento Pero aquí las cosas se complican mucho No No os lo había dicho Pero soy muy malo en este juego Así que creo que va a haber problemas ¡Está babeando! ¡Qué asco! ¡Oh! 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 Vale Como meteorólogo Me interesa el huracán Que ha tenido lugar en el mar Aquí cerca Ah por cierto Ahí al lado En esa isla Hay un fragmento de la trifuerza Los huracanes Se forman cuando el aire caliente asciende Creando energía de rotación Me gustaría estudiar este fenómeno Más en profundidad Sobre todo para Para entender ¿Qué es eso de crear energía de rotación? En profundidad En algún lugar La verdad Esto es un lugar ¡Cállate! Pues eso ¡Hostia! Casi me tiro ¡Hostia! Normalmente en este juego No te dejan caer por los sitios ¿Sabéis? ¡Uf! ¡Uf! ¡Compañero! Casi comete un terrible error ¡Ay! ¡Me he cagado eh! Ahora me Tengo el corazón Tengo el corazón Un puño ahora Vale Vale Me deja saltar aquí Pero Como que no ¿No? ¡Oh! ¡Casi! Vale Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Toma! Oh, esto será para Prender fuego A la olla Aquella de antes No lo veo desde aquí Pero podría ser Sí, mira, debe ser Tiene pinta, ¿no? Sí Uh, esto va a acabar derritiendo El sitio A lo mejor crea un tornado Aquí arriba Al darle calor Al juntarse el calor Y el frío Como decía el otro Que se formaban los huracanes ¿Sabéis? No ha No ha habido suerte Uy, ahí sí que hay Ahí sí que hay un torbellino No me acuerdo Si me puede llevar tan lejos No Ah No lo veo esto, eh Lo tendría que pillar al máximo Que ya es prácticamente Donde lo pillé antes Y... No, quita Es que me quedo A kilómetros ¿Sabéis? ¡Oh! Vale, eso no lo No lo había pensado Hasta ahora Pero... Quizás pueda funcionar Vale Soy tramposo de mierda He conseguido un pimiento rojo Por desgracia Me lo he metido en el culo ¡Deja de pisarme la espalda! No He conseguido un pimiento verde ¡Deja de pisarme la espalda! No Jódete Como son pimientos picantes A lo mejor aumentan el calor Aunque eso no tiene sentido Vale, pues vamos a Vamos a cocer los pimientos A ver si es eso Es que no sé de qué otra forma podemos Vale, ahí hay algo Pero no llego ni de lejos Con lo que tenemos ahora Así que ¿Cuál es el modo aquí? Esto ya hemos visto que no me... Bueno, espera A lo mejor puedo crear yo el torbellino Oh, yeah, baby Quiero decir yo, a lo mejor si hago yo girar el aire Hostia, qué bueno, ¿no? Me están gustando los puzles de esta zona Es como que son muy lógicos Venga Es el mismo tiempo pero mayor velocidad Por eso llego más lejos Toma ya Aquí comienza la verdadera prueba Abandonad Pues yo ya como que me vuelvo para casa, ¿no? No sé si esto no era la prueba de verdad Me cago en la puta No, no intentes ganar tiempo, Rangu Ataca con inteligencia, no con prisa Eso no es inteligencia, es fuego Y el fuego es el origen de la industria Ay, me has pillado He llegado al punto del que hablo con mis personajes Tengo miedo Necesito ayuda Esta vez tenía un motivo Así que no pasa nada Venga, a ver qué abre esto ahora Pues tiene sentido Vale, ahí tiene también uno de estos De como para ir los dos juntos Pero supongo que para eso Tenemos que ir por otra puerta y tal, ¿no? Entonces voy a investigar la zona A ver qué encuentro Oh, otro de estos Hola Mario ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No! Vale Pensé que había vuelto por la puerta de antes No, no, no No me gusta, no me gusta, no me gusta No quiero ir con... A lo mejor tengo que ir solo con Luigi Pero estoy hasta los cojones del desnivel que me traen Ay, que no puede volver el hijo de puta ¡Mierda! Bueno, pues nada Luigi está solo, se queda un solito Y ahora tendrá tiempo para tocarse el pie Vale ¡Ah, en serio! Es la suerte del... ¡Hostias! Mario puede venir por aquí Quizás él, de alguna forma, a su manera Puede entrar en el sitio donde está Luigi Vale, pues a lo mejor es una parte que tienen que hacer solos Pero no me convence una puta mierda ¡Lideramente os lo digo! ¡Joder! ¡LUIGI, coño! ¡Vente por aquí! Si por aquí se puede saltar, cabrón ¡Mira! ¡Salta! ¡Hemos saltado como el triple de esta mierda! ¡No me jodas! Para tener control de los dos ¡Ah, mira! Pues otras... No, supongo que siempre lo hacen Vale Vale, pues venga Pensaba que solo podía controlar uno cuando estaban separados Pero parece que no ¡Oh, yeah, baby! Vale ¡Bien! Me ha costado, pero lo he conseguido al final Vaya, habéis llegado hasta aquí ¡Sois bastante buenos! ¡Y estamos buenos! ¡Y nos mata! Toma un regalo de nuestra parte ¡Uy, el poder del rayo! ¡Era lo único que me hacía especial! ¡Tú calla! ¡Dame el poder del Thor! Si conseguís 30 puntos en 25 segundos ¡Abrir la puerta! ¡Otro minijuego, no! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Pues no! ¡No! 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 No! No! Os digo una cosa Es que esta vez ha habido una suerte Que lo flipas No se cuanto tiempo habré tardado Pero como el 60% O 70 incluso de los bloques Han salido a la vez De tal forma que le pude dar con los dos No se si lo habréis visto Pero ha sido potra O sea Me lo ha regalado el juego Ha salido lo que yo quería Un punto en el que saltando con los dos a la vez Básicamente se resolvían todos Eso lo se yo, lo sabéis vosotros Y lo sabemos todos Donde se puede guardar aquí Vale gente Voy a tomarme un descansito Voy a volver al juego Cuando me haya lavado la cara Con agua fría Llorado un rato en el pasillo Y pensado en que errores cometí en mi vida Para haber terminado así Y después sigo grabando Hola a todos Aquí nuestro personaje favorito Luigi Joder Bueno ya me paso el jefe yo solo Vale Luigi Chao Estuve ahí Leyendo los comentarios de Mega Man Bebiendo un poco de agua Llorando Vale Ahí estamos Vale Coño Mis pelotas Me las ha dejado frías como un témpano Son molestos pero nada demasiado grave Mis pelotas Uno para cada una encima Pues esto les hacía lo mismo No me parece 57 No es gran cosa ¿Qué es esto? Me da mucho miedo ¿Qué cojo es? Es como una cara triste Oh es de las que No, 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 no Ah Mis pelotas Si no solo hubiese tenido 5 segundos para apartarme Sigo interesado en 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 lo que podría Será una semilla juajua de estas tontas Pero La quiero Vale La amo Semilla juajua Pero estoy casada Y yo Déjalo Es judío Vale Podemos llegar hasta ahí para No creo Oh, oh ¿Tenemos que apagarlas? Pues a lo mejor tengo que enfriarlo Para crear un No A lo mejor tengo que poner el agua fría en medio Para que se cree un diferencial de temperatura Y se cree otro Ah, pues no se apaga ¿Qué cojones? Ah, no Espera, espera, espera ¿No había una forma de soltar un chorro más potente o algo así? Vale Habría molado Habría sido guay El hijoputa o la hijaputa Ah, mira que sois pesados Seguro que las chicas os rehuyen Sí, pero no deberías decirlo Vale No importa Ya no estoy solo No me dan tanto miedo Vale Hermano Cuando estoy solo Me entra el miedo Deja de citar Un tironsaurio En Central Park Es la mejor película del mundo Y lo sabes Y tiene el mejor final Tenía pesadillas durante años Por eso El más memorable Bien Mi hermano se ha caído Yo no me caí Soy el mejor Eres Arion Luigi lo escuchas Eres Arion Deja de decir eso y ayúdame Se me han pegado las pelotas al hielo La última vez Esto funcionó Bien Se ha ido bastante para arriba No se ha dado Oh Wow Toma ya Vale Dale Creo que es lo mínimo Que se tarda en hacer eso Uff Joder Como ha conseguido Uy Es que es su cuarto de la merienda Nadie había conseguido llegar hasta aquí Sois los primeros Quiero recompensaros Abre el culo Pero no hablemos de pie Sentaos por favor Se tira Se tira de espaldas Y se abre la bragueta Vale Mario no se fiaba Padre nuestro Que estáis en los cielos Santificado Sea tu nombre Aquí están unas amigas mías ¿A quién querríais llamar? A la señorita Jiji A la señorita Juajua A la señorita Jaja A la señorita Jiji ¿A la bruja era la bruja Juajua? Creo que era la bruja Juajua Pero no me acuerdo Vaya, vaya Sois muy buenos Señorita Juajua Preséntese ¡Hostias! Ya habéis terminado de trabajar Pues ahora sentaos y relajaos Y se abre el culo Venga, venga Ofrezcamos un buen servicio A estos señores ¡Ay! ¡No! ¡Que se llega al orgasmo! ¡Me corta la picha con los músculos del coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Serás animal! ¡No! ¡No! ¡Me lo vi! Vale, vale Ya se fue Menos mal Me dio tiempo, ¿eh? Que estaba todo despido ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Luigi! ¡Ah! Me ha dejado los huevos Como pasas De tanto chupar ¡Oh! Vaya hombre Que falla Solo le di una ¡No! Ese tío con bigote Está mirando en esta dirección ¿Cuál de los dos? ¡Oh si estoy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha maquillado Para ponerse guapa! ¡Qué mona! Le estoy recuperando vida Le estoy Le estoy Le estoy He visto un 7 He visto un 7 azul Creo que le estoy Recuperando la vida Como un hijo de puta Y como no lo miraba Porque estaba atento A mi A mi Tan de mi hostias Creo que le he cagado A tope Creo que le he cagado A tope Creo que le he estado Recuperando toda su vida Todo este rato Como un capullo Y esto va a matar a Luigi Voy a volver a empezar la batalla Porque no he hecho nada En todo este rato Lo siento, eh ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡Será ese animal! Pues por poquito ¡Oh Dios! ¡La hemos matado! ¡Hemos cerrado ya! ¡Hemos cerrado ya! ¡Hemos cerrado ya! ¿Qué era una tienda? ¡Idiotas! A ver La hemos matado Pero No era guapa ¿Qué más te da? ¡Ja, ja, ja! Se va empeorándolo todo Venga Dadme la judía estelar Ahora mismo Dejadla sobre esta mesa Tendrá que ir solo Luigi A hacer esto, supongo Venga Poned aquí la judía estelar No me fío, eh Yo soy la estrella ¡Ja, ja! ¡Sé exactamente Qué habéis hecho! ¡Esta judía estelar Es falsa! Venga Dadme la auténtica ¡No! ¿Por qué llevabas tú La maleta? Mierda Vale ¿Quién es el topo? ¿Qué? ¿Quién se la Ha contado? Seguro que es el El Kilimbo este O como se llame Que habla de sí mismo Como si fuera una niña japonesa Diciendo su propio nombre Nunca me fíe de él Nos podemos volver a casa Mario Ya, como que sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y entonces me violó Mario ¿No? ¡Ya sé! Ya que te has puesto a llorar Como una niña Te vestiré como tal Mario Bien hecho Pero estaba claro Que iban a intentar Entregarme una judía estelar falsa Mario ¡Mira Mario! ¡Estoy aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! Pareces muy pequeñito desde aquí Aunque cuando estoy en el suelo también Recuérdame ¿Por qué tengo que rescatarte? Porque te haré una tarta ¡Bowser, devuélvela! ¿Qué? ¿Quieres que libere a la princesa Peach? Me temo que no puedo liberarla Porque habéis intentado Darme una judía estelar falsa Ahí nos ha pillado Mario ¡No estás ayudando Luigi! ¡Ja, ja, ja! Es lo que merecéis ¡Vendíos de una vez! ¡Adiós, Mario! Y se descojona Mario ¿Algún problema? ¡Hay dos princesas Peach! ¿Pero qué ocurre aquí? ¡Ja, ja, ja! La princesa Peach que secuestrasteis es... ¡Una doble! ¿No has visto la amenaza fantasma? La exitosa película de George Lucas ¡Prepare una doble por si ocurre algo parecido! ¡Y desde luego os lo tragasteis! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! Mario, volvamos rápido ¡Adiós! ¡Esa doble perece morir! ¡Espera! ¡Ah! Voy a secuestrar a la auténtica Cueste lo que cueste ¡Socorro! ¡Gracias, Mario! Sabía que me salvarías ¡Ja, ja! ¡Hola, Mario! ¡Qué pequeñito se te ve desde aquí! ¡Me cago en la putana! Al final he hecho Me he hecho con la princesa Y la judía estelar ¡Qué asusto me he llevado Con la doble de la princesa! ¡Vaya, sí que sois malos! No está mal para una princesa Y unos tipos como esos ¡Por cierto, princesa! ¿Por qué te tapas la boca Con la mano? ¿Acaso escondes algo? ¡Aaah! ¡Una cucaracha! ¡Ja, ja, 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 ja! Esbirrojiji ¿Has visto eso? Sí Lo he visto Esbirrojiji Sí ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Me has engañado! Podemos hablarlo Eso es lo que me gusta Vestirme de mujer Es un derecho Como cualquier otro Esto los detendrá Hasta que se den cuenta De que pueden volar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con el abanico, Luigi! ¡Ja, ja, ja, ja! Vas a ser tan épico, Luigi Que vas a rescatar Esta mierda tú solo Te voy a ganar Mucho respeto Aquí de golpe, ¿eh? Yo soy la estrella ¡Polla! Has rescatado La judía estelar ¡Muajá! ¿De dónde saco el paracaídas? Las paracaídas Y se mata Contra el suelo ¡Aaah! ¡No hay dos sin tres! ¡Vayamos tras ellos! ¡No! Será mejor que vayamos Al reino champiñón ¿Al reino champiñón? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vivan los hermanos Mario! ¿Estará bien la judía estelar? Pensé que el pájaro Iba a hacer algo ¡No! ¿Por qué? Ah, me rescato ¡No! Y todo sale bien Luigi debería caer aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobre Luigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! Era el manto de la diosa Que me dio la princesa Zelda Cuando me tiró de aquel sitio La maldita perra ¡Ja, ja, mis córneas! Luigi ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu hermano ha muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mario, este lo guardo poco seguro Para la princesa Peach Debemos adelantarnos y volvernos a... ¡Princesa! ¿A dónde estás yendo? ¡No, princesa! ¡Deja de moverte! ¿Qué? ¿Que vuelva por dónde he venido? Supongo ¿Pero por qué te sigues moviendo, princesa? ¡No! ¡Pero no ves que... ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Y la raza otra vez Los de las arenas La verdad es que me encanta La música de esta zona Hola a todos Este es el programa de Mario Y solamente de Mario En el último programa Mario Y en el de hoy Mario Ahora... ¡Oh! Ojalá tuviese a Luigi ¿Qué ha sido ese temblor? Preguntal ¡Oh! El tipo este Es ese tipo de verde Así que el de rojo También andará cerca De momento ¡Novato! ¡Ata a este! ¿A quién tienes ahora De compañero? ¡Todo para Mario! Le diré a Luigi Que no encontré nada Llega ¡Lluigi! Había una zona llena De intrigantes Pero no encontré nada Y se pone a sudar mucho Saca el pañuelo Para secarse la frente Y se le cae Todas las goñuelas ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ajajajaja! 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 Ahora dime ¿Dónde está el dinero? ¡Arderás! ¡Mierda! ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh, no! ¡Alejate de mí! ¡Eh, tú! ¡El de rojo! ¡Te estaba esperando! ¡Lluigi! ¡Creo que te habla a ti! Va siendo hora De que hablemos Del daltonismo, Mario He encontrado más novatos Para acabar con vosotros ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos de aquí, querido! Quiero estar solos contigo Y hablar de nuestro amor Mi boca está específicamente diseñada Para hacer mamadas La responsable de la hermosa audición La novata de gran tamaño ¡Sí! ¡Tiene un pene enorme! ¡Espera de ver su nueva combinación de ataques! ¡Un ataque con la fuerza del amor! ¡Se saca cipote! Tiene pinchos Tiene pinchos Como la otra cola ¡No me importa qué tipo de fuerza sea! ¡Me vale cualquiera! ¡La otra de fuerza! ¡Claro que sí! ¡Cómete el veneno! ¡Cómete todo el veneno, Mario! ¡Yo te protegeré! ¿Se lo va a comer? ¡Para! ¡Para! ¡Hostias! ¡Posa la mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya par de huevos que tiene! No puedes golpear Si recibes un mazazo en los huevos Ahí lo tienes ¡Rápido! ¡Cómete mi champiñón Mientras estás inconsciente! ¡Me encanta cómo se saludan! ¡Pero mírate! ¡No vales para nada! ¡Largo de aquí! Pues perdona, pero ha aguantado más que tú No pretendráis que me tomes en serio ¡Ay, qué horror! ¡Oh, no! ¡Ah, su cola está muy dura! Goodbye Seguro que esto es una prueba de alguna divinidad Si la supero, alcanzaré el estrellato Eso deben ser Estos hombres Hace que te crezca la cabeza Ya veo ¡El cielo se nos va a caer encima! ¡Por Chutatis! ¡El cielo se nos va a caer encima! ¡Pero el cielo ya se nos ha caído encima! O sea, es el oxígeno Simplemente La parte más densa está abajo Y la menos densa arriba En todo caso Si nos cae la parte menos densa Será incluso mejor ¡No intentes explicar esto con tu ciencia, Mario! ¡Es el fin de la ciudad! Pues yo creo que ya estuvo peor ¡Huid vosotros también! ¡Yo nunca huyo de un buen saqueo post-apocalíptico! ¡Hero de compras un momento de crisis como este! ¡Súper mega guay! ¡No, comer niños! ¡Mirar es gratis! ¡Aunque no! ¡Pero tocar estos pechotes cuesta pasta! ¡Aunque no hay nada que mirar! ¡Sí! Son proporcionalmente pequeños Pero bueno Están bien formados ¡Esta vez que estuve aquí! ¡Pero solo de esta forma! ¡Ah! ¿Qué? ¡No puedo estar viendo algo ahí continuamente! Además de hablar a través de monitor Es más divertido en estos tiempos de coronavirus ¡Dale a probar la nueva bebida! ¡A ver qué pasa! ¡Ha matado al fantasma! ¡Bien! En cuanto consiga las otras dos Podré ser igual de alto que mi hermano ¿Qué? ¡Nada! Doble de monedas Gran fuerza Batalla férrea Causa y recibe el doble ¡Uh! ¡Uh! ¡Tío! Causa y recibe el doble de daño Podría usar a Luigi Como apoyo constante de Mario Con los objetos y tal ¿Sabéis? Porque él aguanta bien y tal Y que Mario sea el destroyer absoluto Tío, es que el doble de daño Estaría haciendo 100 de daño en todos los... Yo creo que merece la pena, tío Yo creo que merece la pena esa mierda ¡Oh, Mario! Luigi es terrible Están destruyendo el reino judía Todo porque decidimos adorar a ese maldito becerro de oro ¡Joder! Maldito sea, se ha hecho con el estadio de fútbol de la Royal Academy Es la represalia de Bowser ¡Jiji! No podremos desistir un ataque aéreo ¡Tenemos un gran agujero en el techo! ¿Cómo? ¿Que conoces el castillo de Bowser? He estado muchas veces Aunque siempre es diferente ¿Que lo conoces como la palma de tu mano? Sí, aunque como siempre llevo guantes Sería estupendo que fuesen ellos también ¡Jiji! ¡Luigi acojonado! No, esto es problema... Esto es problema nuestro No podemos abusar más de los inmigrantes O perderemos las próximas elecciones Nos basamos muchísimo en el odio a los inmigrantes ¡Echamos a la mitad de la población al desierto! Sí, la verdad es que lo de echar a la mitad de la población al desierto fue un poco irónico Majestad, ¿a dónde vas solo? ¿No irás solo al castillo de Bowser? Me los acabo de imaginar follando ¡Pero Luigi, me parece que es su hijo! Me los acabo de imaginar follando De acuerdo, hagamos eso, que no pintamos nada Yo creo que su sujetador está hecho de Kevlar Mario Todos lo pensamos, pero no es el momento de decirlo Me pregunto si conoceremos a alguien que pueda volar No se me ocurre nadie Bueno, estaba el... el... el pterodáctilo aquel Si yo fuese más joven, iría tras el príncipe Aunque fuese agarrado a su pierna Ollándomela como un perrillo Pero ahora ya solo me quedan tres Pokémon Bueno, hablar no sirve de nada ¡Ah, no! ¡Te lo dije, Luigi! ¡La violencia siempre es la solución! ¡Calla! ¿Qué? ¿Que el castillo de Bowser ha atacado el reino judía? ¡Bien! Esto tiene que ser, ¿no? ¿Que el príncipe se ha marchado? ¡Vaya, vaya! Esto es grave ¡Venga, agarraos en mis huevos! ¡Vamos al castillo de Bowser! ¿Estáis listos? Pues espero que lo estés tú ¡Ah! ¡Joder, puto amo, eh! Me he acordado de la cosa súper obvia De la que se acuerdan los niños pequeños ¡Woohoo! ¡Mierda! Me puse de chulo Pero en realidad no sé a dónde estamos ¡Brujajiji! Los hermanos Mario y Luigi Se han dirigido hacia aquí ¡Espera! ¡Espera! ¿También hay unos hermanos Luigi? Son mucho más poderosos y altos ¡Bah, da igual! Nunca llegaran hasta aquí ¡Kupalines! ¡Os toca! ¡Lebras, por fin! Pues a ver si funciona ¡Oh! ¡Vale, joder! ¡A ver! No sabía que se podían mover así Hostia, este diseño de enemigo No lo conocía Pero mola bastante Vale Vamos a comprobar nuestro nuevo poder ¡Toma! Esto nos va a ayudar mucho ¡Por favor, no! ¡Coño! Vale De 22 que me habría hecho ¡Rápido, Luigi! Tenemos que saltarle Tres veces encima Mientras él nos tira aros de energía Se lo deberían cargar Yo creo ¡Toma ya! ¡Bien! Es una pena no ser capaz de saltarle en la cara Pero bueno Creo que podría Si pillase mejor mis tiempos Pero... No es el momento ¡Vale! ¡Salto torpedo! ¡Toma ya! ¡Dale un salto rebote! Esta vez házselo bien ¡Porfa! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Coño! Es más fácil con Luigi Porque está un poquito más atrás ¿Sabéis? Salto torpedo Mientras esto vaya bien Nos lo cargaremos en tres turnos ¡Oh! ¿En dos? ¡Ah! Eres este Que fue el último en quedar en su sitio ¡Ah! Pues no Pues me pareció que la había... Vale Entonces es suerte Vale Entonces le daré al mismo una y otra vez Hasta que finalmente acierte Es la mejor forma realmente Eso no mola ¿Vale? ¡Wow! ¡Luigi! ¿Qué? ¡Luigi por favor! ¡Salvaje! Dejaré a mi hermano creer Que ha mejorado Aunque en realidad yo siga siendo el mejor Vale ¿Qué hace esto? ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ah! ¡Cojonudo! Es justo lo que yo quería Dije yo Antes de ir a por la batalla final Quiero enfrentarme a tres putas brujas Gracias juego Yo también te quiero ¡Bien! Esto quería ver yo Voy con mucho miedo en este sitio Sobre todo con el tema este De tener menos vida Vale Pero estoy viendo Que el daño que estamos haciendo Es brutal De hecho pensé incluso Cuando estuve allí En comprarme otra para Luigi Pero me daba miedo Me daba miedo Que fuese demasiado ya Pero igual debería ponérmelo Para el jefe final Lo que pasa es que no me la compré Como digo Porque era de venta Entonces debería poder Ajá Oh oh Joder 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 Vamos allá Esto Esto podría llevar un rato ¿Eh? ¿Qué está pasando? Oh Oh ¿Tenía puesto el bloqueo mayúsculas o qué? En realidad no Lo he puesto y lo he quitado ahora ¿Qué cojones fue eso? Tripad Configure ¿Por qué es? Oh dios mío Oh 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 Vale Resulta que no puedo Cambiar los controles Porque este emulador Es una mierda Y está interpretando Que se está pulsando todo el rato El bloqueo mayúsculas Pues nada A la mierda Y luego me decís Que no es verdad ¿Sabes? Que cuando digo Que hace cosas raras Y tal Rangu Te lo inventas Para no reconocer Que juegas mal No es cierto Rangu En realidad eres tú Claro que sí Estaba pulsando Yo bloqueo mayúsculas Por lo menos siempre hace lo mismo Al menos aparentemente Así que Ah Vale Así que todo va a ir guay Mientras siga haciendo lo mismo Todo el rato Oh Vale Se compadeció de mí Gracias juego Te quiero Eh Pero vuelve aquí Que puto Es mi culo Yo voy a volver Para guardar partida Encima con esa cara Venga mi Mario Venga mi pureza De hecho Si todo sale bien Toma ya Vale Los estamos violando O sea Voy a ir a la cárcel Después de este capítulo De las violaciones Que estoy haciendo ¿Os imagináis Que voy a por el jefe final A tope de Con el ataque este Y lo hago con los dos Trescientos Y me lo cargo En un solo turno Habría sido muy bonito De ver O muy aburrido Pero Desde mi punto De vista muy bonito Que poquito saltas Eh Mario A ver como saltarías tú Con las vértebras aplastadas Cabrón Bueno Bueno argumento A luchar Cuando la cifra De la cara de Bombabum Llegue a cero Se acabó Derrota al Koopalinga Antes de que llegue a cero Oh no Necesitamos dos turnos Para derrotarlo Vale Lo estoy haciendo aquí el chulo Pero probablemente ahora falle Vale Ah Uy Le doy a los dos ¿Va a seguir? Sí Sí Oh Mario la mierda ¿Va a seguir? Joder no Para 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 No Para Para No Puto Pero cuántas veces A ver Pero cuántas veces va a girar este cabrón Pero 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 Que me ha atacado A ver Contando a Mario y Luigi Me ha atacado ¿Qué? Seis veces seguidas A ver Oh bien 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 Esto es fácil de evitar Joder Que diferencia Tío Pero es que Que clase de ataque me hizo antes Pero vosotros visteis esa mierda Es que no he visto un ataque tan brutal en todo el juego Es Invencible ¿Qué cojones? Me huele muy mal Mario Y ya verás cuando te llegues Se llegas debajo Esta vez sí Mierda Tan Tan cerca y tan lejos Tío Se separan cuando uno es pequeño ¿Por qué no te puedes separar ahora cabrón? Toma No te lo crees ni tú tío Lo conseguí Mierda No Creo que no debería ser desesperado Y debería ir Por aquí Vale Sí Me parece que esta era la forma Se ¡No! ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? ¿Juego? ¿Qué necesidad había? Vale Sube Me voy a cagar en tus muertos Luigi ¡Oh Dios mío! Matadme Ya Sufriré menos A ver Si no nos vuelven a hacer un ataque asesino mortal Tóxico total Deberíamos cargárnosla rapidito Vale Dale Y ale ¡Hostia! ¿Qué mierda es la cupalina esta? ¿No? No recuerdo cómo se llama Pero ¿Qué mierda es la chavala? ¿No? Claro Como es una chica Es más débil ¿O qué? Mario Mario es machista En plan Ya Y Ah bueno Es cierto No me he dado cuenta Perdón Mario En principio Cuando finalmente la suelta Da tiempo A saltar ¿Este es un ataque distinto? Ah no Creo que me indica a quién se lo va a lanzar En la Ah Ah mira le di Ay que se ha quedado como mal Vale ¿Qué joder? Ahora me da pena Porque los chinchom son perros En este mundo Acabo de matar a su perro Bien He matado a su perro Sala de Larry La rica paja Mi nombre es la rica paja Y he venido a contar La solución a todos tus problemas Si acaso la quieres escuchar ¿Qué sabias palabras está diciendo? ¿Qué sabias la naturaleza? Solo yo puedo decir eso ¿A quién le has pegado? No lo sé ¿Eso cómo un coño se ha ido ahí? Toma jódete No estabas lo bastante caliente para mí La rica paja Cuando la cifra de la cara de Bombo Bum Llega a cero Se acabó ¡Esa es nuestra palabra! Derrota al Koopalín Antes de que llegue a cero El Koopalín ¡Esa es nuestra palabra! ¡Bien! Genial Oye, fue un acierto O sea, no sé si la gente estará de acuerdo o no Porque aún no se ha subido Con mi decisión de la chapa esta De tener más ataque a cambio de tener menores defensas Pero yo lo estoy disfrutando Yo lo estoy disfrutando O sea, creo que fue una muy buena decisión ¡Wow! ¡Ataquele ahora, Mario! ¡Voy! Vaya, hemos llegado hasta aquí Es el momento de demostrar lo que soy capaz de hacer Se cae y se parte la crisma ¡Oh, Dios mío! Me excita muchísimo ¿Uy, qué? ¿Es un dios más de aquellos o qué? Ajá La decoración del panel brilla mucho y me deslumbra ¡Ah, mis córneas! ¡Los Lakitus son lo peor! ¿O que sí? Bueno Os excitaré con mis movimientos de cadera Esto, esto amarillo que se ve delante No es mi cinturón ¡Monstruo! Además, me pasó el día echando una mano Mira Me excita muchísimo Sobran las palabras antes del combate final ¡Pues, pues! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo me excita! ¡Oh, yeah, baby! ¡Toma! ¡Toma! Vale Me he emocionado igual más de lo que debería ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay lava debajo! Debo reconocer mi derrota ¡Es el destino! ¡Oh, mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡Será posible! ¡La última imprudencia que cometerás en la vida marcará tu destino! ¡Vosotros desapareceréis junto con el reino judía! ¡Oh, mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡La última imprudencia que cometas marcará tu vida! ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¿Será posible? ¡La última imprudencia que cometas marcará toda tu vida! ¡Nadie se acordará de todo lo anterior! ¡Lo sabía! ¡Mi cara! ¡Mi precioso pene! ¡Me lo ha doblado! El Team Rocket despega de nuevo De nuevo os debo un favor, chicos Muy bien, nos vemos Espera, vuelve a hacer una mamada Mario, no sabía que eras gay ¡Es un hombre! ¿Estás listo, Luigi? No Muy bien, vamos allá Me cago en la polla ¡Bienvenidos! ¿Verdáis ser una superestrella del reino champiñón? Podríamos decir que esta ha sido la saga de las superestrellas Deberíamos hacerle copyright a ese nombre Sí, y denunciar a todos los que lo pongan en YouTube ¡Así se habla, hermano! ¡No puedo dejar de mirarle la polla! ¡Yo tampoco! ¡Oh, no! ¡Estoy quemando mi propio castillo, ¡se imbécil! Y en mi nuevo reino no habrá lugar para unas viejas superestrellas ¡Ahora se le ve gasto los testículos! Conmigo ya habrá bastantes estrellas en el reino ¡Hostias! ¡Menos mal que tiene mala puntería! Vale ¿Nos da un golpe nada más empezar? Afortunadamente... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me he enganchado! ¡Ah! ¡Vale! ¡¿Qué coño se da eso?! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡No jodas! ¿En serio? ¡Otra vez vosotros dos! Creo que fue la decisión correcta, ¿eh? Se pone a vomitar ¡Ehh! ¡Ajá! ¡Coño! ¡Bují! Es decir, yo creo que fue la decisión correcta lo de la medalla esta, pero... ¡Estúpidos! ¡Os habéis descuidado! ¡Mi preciosa cara! ¡Da igual lo que hagáis! ¡No podéis ganar! ¡Eso es trampa! ¡Adiós, pareja! ¡Gracias por taparte el pene con ese bocadillo! ¡Pero ahora no puedo evitar verle las tetas y querer hacer... ¡Brrr! ¡Entre ellas! ¿Qué... ¿Qué coño te pasa? ¡Llevo demasiado tiempo aquí! ¡Descansad! ¡Dentro de mi tripa! ¡El anal no es lo mío! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Eh! ¡Todavía tenéis ganas de seguir! ¡Qué cabezotas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito! ¡Mi café lito! Bueno, pues... ¡Hola a todos! Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play... Mario y Luigi viaja al centro de Bowser. ¿Cómo estáis? En el último episodio nos comieron... Y en este vamos a hacer que nos la coman. ¡Qué cabezotas! ¡Oh! ¡El espíritu del bicho! Se lo tenemos que matar dentro de Bowser, claro. ¡Acabaré con vosotros según Santiamen! Igual me arrepiento de estar haciendo esto, pero espero que no. ¡Toma! ¿Sirve? ¡Toma ya! ¡El corazón! ¡Claro! ¡Es un punto débil! ¡El órgano que le da sangre al resto de su... ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¡Au! 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 Vale. ¡Mario! ¡No estaba mirando! ¡Joder! Ya verás qué risa. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No da tiempo! ¡Aaah! ¡No! ¡Para! ¡No me da tiempo! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡No me da tiempo! ¡Oh Dios mío! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Se curó! ¡Se curó! ¡El muy gilipollas! ¡Se curó! ¡Si me hubiese atacado habría sido GG! ¿Eh? ¡Habría sido GG! ¡Me cago en la puta! ¡Dale! ¡Ahora va a volver a venir! ¡Dale! ¡Vuelve a venir otra vez! ¡Vuelve a venir otra vez! ¡Oh Dios mío! No sé cómo pero lo logré ¡Joder tío! ¡El estrés! ¡Ajajaja! ¡No! ¡No estoy hecho para esto! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Era lo peor que podía pasar! ¡Habría sido mejor que le diese a Luigi! ¡No le habría hecho nada! ¡Pero ahora es imposible! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡No! ¡No! ¡Vale! Y tal. ¿No está muerto? ¿Qué cojones? Estaba seguro de que con esos me lo cargaba. Genial. ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡No puedes empezar por ese! ¿Qué clase de monstruo psicópata empieza por el... ¡Tío! ¡Que tenemos uno de vida! ¡Joder! ¿Cómo puedes empezar por el ataque? ¡Pero vete a la mierda colega! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡No me puede dar ni un solo golpe! ¡Hace 8 ataques! ¡Son 4 hacia un lado y 4 hacia el otro! ¡Puedo evitar unos cuantos! ¡Pero no podéis esperar que no falle nada! Vale. Todavía no se le ha quitado esto. Así que... Vamos a hacer el daño que podamos mientras podamos. ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero por qué es mi cuerpo! ¡Ahora estás más guapa! ¡Floigi! ¡Deja de tocarte las tetas! ¡No puedo contenerme! Y mírale el rabo por entre las patas. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Yo tampoco me lo creo! ¡Lo conseguí! ¡No puede ser que dos enanos como estos me hayan ganado a mí! ¡Disculpa! ¡Queremos que nos llamen gente pequeña! ¡Y yo ni siquiera soy gente pequeña! ¿Ah? ¿Qué? ¡Pauser era más pequeñito de lo que pensaba! ¡Está evolucionando! ¡He puesto una bomba en el castillo! ¿Qué? ¡Larguémonos antes de que salte por los... ¡Vete a la mierda! ¡Nos vemos en la entrada! ¡Vete a la puta mierda, colega! ¿Estás de... ¿Estás de coña? Me... Me harían... Me harían repetir... ¡La puta! ¡No! ¡No! ¡No podrían! ¡No! ¡No me creo que pudiesen ser tan innecesariamente crueles! ¿Vale? Simplemente no me... Eso no sé si va a ser necesario. Seguro que sí, pero... No me puedo creer que puedan llegar a ser tan innecesariamente cru... ¡Guau! ¡Eso del... A ver, si me lo daban era por algo! Pero me entendéis, ¿no? Era en plan... Ah, igual era de otro puzzle, de otra cosa de antes. Pues no. Ah... Esto está perdido ya, ¿eh? Os aviso. No lo veo yo factible. Espero que me devuelvan al inicio del tema de la bomba. No creo que... No, no. Me harían... Me harían ganar a la puta bruja otra vez. Pero seguro, además, ¿eh? Es que lo estoy viendo y lo estoy sintiendo ya. Eh... Súbete. Dale. Dale. Hijos de puta. Bájate. Bájate. Sal. ¡Corred, cabrones! Vale. Ya, no. O sea... Me da la sensación de que estoy volviendo. Entiendo que no, pero me da la sensación... ¡Oh! Menos mal. Hijos de puta. Hay que ser cabrón, ¿eh? ¡Rápido! Hay que venir aquí. ¿Te imaginas que se hubiese ido por su cuenta? ¡Ay! ¡Que han dejado a Bowser! ¡Cabrones! A ver, que es mala gente, pero... ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ay, joder! ¡Mi sobaco! ¡A mis huevos! ¡Aaaaaaah! Eso demuestra que estaba medio boca abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobre Bowser! ¡Ah, me la ha doblado! ¡Cuidaos mucho! ¡Pasaos cuando queráis por el reino champiñón a visitarnos! ¡Seréis raudamente ejecutados! ¡Vaya, princesa Peach! ¡Veo que estáis rodeada de amigos! ¡Qué envidia me dais! ¡Maestro Kinopio! ¡Lady Judía! ¡Nuestro romance húmedo y sensual nunca terminará! ¡Deja de lamerme en la nariz! ¡Nuestro romance! ¡Princesa Peach! ¡Mario Luigi! ¡Gracias! ¡No me llamo Mario Luigi! ¡Mario es mi apellido! ¡Me llamo Eric Mario! ¡Llevaos este regalo como recuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Que va a ser más dinero del reino! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces yo le dije! ¡Tu polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Papuay gracioso! ¡No ocurrió así! ¡Yo lo dije! ¡Ja, ja! ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda princesa! ¡Qué asco son rojos! ¡Ja, ja! ¡Y se lo dejan que haréis! ¡Y le saca el dedo! ¡Cabrones! ¡Qué pasa! ¡Te he dejado en nuestro castillo! ¡Wow! ¡Fin! ¡Bien, bien! ¡Queremos a González! ¡Ah! ¡Una judía! ¡Gracias por jugar! Y ahí debajo debería poner ¡Fuck you! ¡Ja, ja, ja! ¡Es por todas las veces que me putearon! ¡Wow! No me lo creo ni yo, gente No me lo creo ni yo ¡Lo conseguí! ¡Bien! Si esto os ha gustado Dadme un like, porfa Recordad Tenemos todo el tema este De ser miembro del canal Que ayuda muchísimo Muchísimo, muchísimo De verdad Cuando el número está alto Todo en el canal va súper bien Cuando el número está bajo Va menos Bastante menos Súper bien Os lo agradezco muchísimo A todos los que ya lo sois No es para nada obligatorio Pero si queréis serlo En la descripción del vídeo está Si queréis más Mario De hecho he hecho cosas de Mario Hasta ahora Si vais a mi canal Y buscáis en el buscador del canal ¿Vale? No en el buscador general de YouTube En el buscador del canal Mario Os deberían salir varias Varias cositas curiosas Especialmente El El Paper Mario Que estoy haciendo con Eric Que es brutal ¡Oh Dios mío! Al final sí Al final sí Que me he pasado el juego Antes de terminar Espero que os haya gustado ¡Chao!